Bueno, déjenme también de una vez ponerlo por acá también Bien, comenzamos, comenzamos 8 de abril, Gregoriano, finalmente como teníamos calculado, más o menos acuérdense que cuando nosotros pensamos en el tiempo del Creador rápidamente pensamos en una forma diferente de contar el tiempo, ¿verdad? Dice la escritura misma, él mismo dice que sus caminos no son los nuestros y cuando de pronto nosotros vamos caminando nuestra vida, alegóricamente hablando, metafóricamente hablando creemos que estamos bien, estamos haciendo las cosas, ah pues así me enseñaron así, dice fulano o el líder o el líder espiritual o lo que sea y cuando vamos a la escritura y lo vemos detalladamente pues resulta de que no era así, ¿verdad? Y resulta de que entendemos lo que dice él, mis caminos no son tus caminos y lo que tenemos que hacer ahí es, como el canto de nuestro hermano Guillermo, dice este muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, ¿verdad? Ya sabemos obviamente que el camino verdad y vida es, es Yeshua, es el Mesías, es su hijo, camino verdad y vida y es un testigo, ¿verdad? Pero también dice la escritura misma que el otro testigo, ¿cuál es? La Torah, la instrucción. Entonces, ¿cómo podemos? Y también dice el salmista que es una lámpara a nuestros pies, ¿qué? Alumbra nuestro camino, ¿verdad? Alumbra nuestro camino. Entonces, la palabra es justamente cuando nos enseña a alumbrar nuestros caminos y podemos ver los caminos de él. De tal manera que como dice la escritura, el propósito de la escritura dice es el Mesías, ¿verdad? Entonces, uno complementa al otro, los dos se complementan. Ajá, el fin, el famoso fin de la Torah, que la palabra telos en griego tiene que ver con propósito o meta, ¿verdad? La meta, el fin de, la meta de la Torah es llegar al Mesías. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando llegamos a este día, allá el mundo afuera, ¿qué dice? Pues es viernes 8 de abril y ¿qué va? Para ellos es un día, pues, normal, este, se acerca el fin de semana y van a hacer, pues, actividades, etcétera. Pero, para nosotros, en base justamente a esta lámpara, ¿verdad? Vemos luz, luz del Creador para entender sus tiempos, ¿ok? Para entender sus tiempos. Y, pues, el interés de esto es fíjense, justamente entender y saber determinar cuáles son los tiempos que él apartó, ¿ok? El inicio del año no no está ordenado en la Biblia como lo celebra el mundo. Es decir, en la Biblia jamás vamos a encontrar que dice celebraréis el año nuevo. No dice tal cosa. En realidad dice santificaréis las lunas nuevas o los inicios de mes, ¿verdad? Pero, ¿por qué es diferente el primer mes al resto de los meses? Porque comienza un nuevo ciclo de festividades en las cuales están al principio las festividades de la primavera que se llama, ¿no? Y esas nos posicionan en un tiempo que el Creador en el pasado determinó para hacer cosas grandes. Hemos dicho algo como esto. Él escoge días especiales para hacer cosas especiales, ¿verdad? Días especiales para hacer cosas especiales, incluso grandes cosas. Grandes y maravillosas cosas. Para hacer grandes y maravillosas cosas. Y una de esas son justamente, pues, las festividades, ¿no? Entonces, por eso es importante el día de hoy. Ahora, como ustedes han sabido y eso va a quedar grabado para que los hermanos que ahorita no puedo transmitirlo a través de YouTube, finalmente escuchen las grabaciones o los otros hermanos que están esperando las grabaciones también las puedan escuchar. Año tras año hacemos esto. Año tras año hacemos esto. Vemos en la escritura, por ejemplo, y especialmente en la festividad de Yom Teruah, que es el día de las trompetas, cuando se toca la trompeta, cuando Pablo dice, aquí os digo un misterio, a la final trompeta, los que hayamos estudiado eso sabemos a lo que se refiere, decimos que había un hebraísmo que Yeshua menciona, que se llama del día y de la hora nadie sabe, ¿se acuerdan? Voy a estar citando así la escritura, para los que ya sabemos y tenemos la idea de la escritura, ya sabemos dónde está la escritura. Pablo los Corintios dice, aquí os digo un misterio. Pero Yeshua también, en Mateo 24, dice, del día y de la hora nadie sabe. Y cuando vamos al idioma hebreo, vamos al contexto hebreo, a la cultura en el primer siglo y antes del primer siglo, sabemos que en el pueblo hebreo, los israelitas, cuando iba a llegar Yom Teruah, decían, ¿cuándo va a ser Yom Teruah? Y entonces los encargados decían, del día y de la hora nadie sabe, ya sabemos por qué, porque no sabían cuándo iba a mostrarse la luna otra vez, porque cada mes tenían que estar observando hasta que apareciera. Y cuando había dos testigos que decían, ya se vio, entonces ya comenzaba la festividad. Es decir, cada mes es lo mismo y finalmente para iniciar el año también tenemos que hacer lo mismo, ¿ok? Rápidamente voy a comentar lo que ha pasado estos días y especialmente el día de hoy. Teníamos calculado que la luna nueva en un porcentaje podría verse hoy o si no, podría verse mañana, ¿ok? Yo estuve enviando los reportes como lo hago cada año. El año pasado, por ejemplo, no hubo problema, ni con Pesaj, ni con Yom Teruah, estuvimos viendo la señal en su momento de oriente hasta occidente. Hace dos años hubo una controversia de los que algunos supieron, incluso manifestantes y todas esas cosas que no quisieron y bueno, pasó, pero hace dos años no se vio la lumbrera desde oriente y la llegaron a ver algunos pocos en Norteamérica. Y llegamos a una determinación, ¿verdad? Porque en América, justo, justo poco antes de llegar al meridiano de Greenwich, donde se termina el día, estamos a cuatro o a seis horas de eso, decíamos, no podemos dar por hecho un año nuevo cuando la señal de la luna se ve en América y el resto del mundo no la ha visto, ¿ok? Entonces ahí determinamos que habría que esperar al siguiente día para que se viera desde oriente hasta occidente. Bueno, finalmente pasó en aquella época y celebramos todos unánimes, aunque algunos finalmente no hicieron eso. Y al final de cuentas, hoy día ya ni hacen eso, ya se rigen por la luna oscura que le llaman y bueno, cosas que ya hemos hablado también, ¿no? Pero este año, el día de hoy fue todavía más controvertido, porque el primer reporte que yo recibí fue de Carlos Saskue, desde Australia, y muy de mañana yo recibí el correo, cuando él ya estaba a punto de dormir, son quince horas de diferencia, imagínense, todo el día. Entonces, él me mandó el mensaje y me dijo, acá estuvimos buscando la luna, no se vio. Y bueno, pasó el tiempo, llegó a Medio Oriente, específicamente en Israel, en Yerushalayim, en algunas ciudades hubo mucha nubosidad, así que no hubo la apreciación que debería de ser para ver si estaba la luna o no estaba la luna. En otros lugares de Israel no mandaron reportes. Horas después, empezaron a enviar algunos reportes, los hermanos que están en España, Miriam García, María García y Albert Andrés, en Francia, todos los que enviaron sus primeras imágenes, apenas hace unas horas, porque aquí llevamos la diferencia en Francia de seis horas, me parece por ahí, España, y yo las había mandado ya reportes, e incluso les había dicho, si es necesario un reporte más, se lo estaré enviando. ¿Por qué? Porque ya empezaba a haber avistamiento ya desde Europa, ya era muy diferente, ya no solamente decimos, no, apenas aquí en América se vio alguien, no, ya empezaron desde Europa. Bueno, empezó a llegar más información, obviamente, Norteamérica, después vinieron los hermanos de Chile, Argentina, estuve recibiendo de todos, de todos los países de Sudamérica, Estados Unidos, este, y recientemente, Mari Perdomo también me mandó información de otro grupo que se dedica a lo mismo, de más o menos en el método de los Caraín, y que ya habían estado dando reportes desde Australia también, hoy, entonces, es decir, si hubo testigos desde Australia, hoy mismo, hasta América. Ajá, entonces, yo hice lo posible para que la información estuviera llegando tan pronto fuera posible, este, y hasta hace un par de horas, ya esto estaba haciéndose confirmado, obviamente hace también un par de horas allá en Sudamérica ya estaban enviando sus reportes, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que es contundente, ¿ah? Es contundente, este, nosotros somos los últimos del salón, ¿verdad? Los de enfrente son Australia, y nosotros somos los últimos del salón, pero este, pero estamos a tiempo, ¿verdad? Es decir, todavía es tiempo, y entonces decimos, por eso confirmamos que ya el año nuevo, pues, inicia hoy, ¿no? Ya, sí hubo finalmente señal, desde el oriente hasta el occidente, hay más de dos testigos, Europa, nosotros tenemos hermanos en Australia, en Japón, hay hermanos en el Medio Oriente, también hay en toda Europa, por supuesto, Alemania, España, Inglaterra, Francia, en Sudamérica, ni se diga, muchos hermanos, entonces, definitivamente que los avistamientos o los testigos, pues, fueron múltiples, aquí hay mucha nubosidad, no estoy seguro si se va a alcanzar a ver, ahorita por ahí Jerusha en un momento va a asomarse, trae algo de nubosidad, pero yo creo que se va a estar viendo ya en México también, ¿verdad? Entonces, finalmente no hubo controversia, la lumbrera menor dio su señal, y comenzamos, comenzamos el año, ¿ok? Y ya sabemos, en la Torá, en Génesis, dice que la lumbrera menor, meorá jacatán, en hebreo dice, meorá jacatán, meorá significa la que da luz, pequeña, meorá jacatán es la lumbrera menor, lumbrera quiere decir emitir luz, dice que iba a ser señal en los cielos para los tiempos, los días y los años, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ajá. Bueno, entonces, cuando ya determinamos esto, y vemos que en todos los tiempos bíblicos, incluso en la época del Mesías, él secundó eso, y él lo hizo así, entonces, este, por eso hasta el día de hoy lo tenemos vigente, finalmente, como dice el Eterno en la Escritura, en Isaías, dice que mientras la primavera y el verano y otoño, ¿verdad? Y el trigo y la sabada y todo estuviera funcionando, dice, él iba todavía a permanecer, ¿no? Con su promesa, ¿no? Entonces, como todo eso todavía existe y no ha venido a la reacción final, por eso tenemos todavía esos tiempos para tener un memorial, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a esto, justamente, ¿para qué nos sirve todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve tener estos tiempos fijos, señalados y apartarlos, ¿no? Porque también Pablo dice que, y es que los primeros creyentes que empezaron a hacer esto, que venían de origen gentil, cuando escuchan del Mesías y se acercan a la sinagoga y quieren saber, entonces empiezan a acercarse a estos días, al Shabbat, a las fiestas, a la alimentación bíblica y todo esto, y hay algunos que empiezan a juzgarlos, a los nuevos creyentes, y les empiezan a decir, ¿y por qué guardan eso? Y que las lunas nuevas, y que el día de reposo, y que las comidas que hacen, y entonces se veían ridiculizados, ¿verdad? Y entonces Pablo les escribe y les dice, que nadie les juzgue en comida, bebida, si guardan la luna nueva, si la festividad, es el día de reposo. Fíjense, en la teología este texto lo ven de diferente forma, lo han forzado, sí, pero el contexto real es que Pablo les dice, nadie les juzgue si ustedes están guardando la luna nueva, o el día de reposo, o las festividades. Dice, al final de cuentas son sombras del Mesías, ¿verdad? Es decir, ¿por qué lo hacemos hoy día? Porque son sombras que nos enseñan algo, ¿verdad? Nos muestran algo, y eso es justamente para eso estos tiempos, ¿no? Porque también ya sabemos que el ciclo festivo tiene siete citas santas, cuatro de ellas proféticamente tuvieron su cumplimiento, tratamos de recordarlo, y tres de ellas tienen un cumplimiento futuro. Cuatro de ellas cuando el Mesías viene, y tres finales cuando el Mesías va a regresar. Por eso, no sé, es muy importante conocer el tiempo del Eterno, los meses y los días, porque él hace cosas magníficas y grandes en tiempos especiales, ¿verdad? En tiempos que él ha posicionado, ha señalado, ¿no? Y que ha dicho, este, son mis tiempos, ¿no? Bueno, número uno, entonces, en esta clase, porque ahorita vamos a ir a nuestra clase de Torah, por supuesto, nada más que estoy agregando esto, por parte, por, por, porque es parte de, de, del tiempo y de, de, del día y lo que vamos a hacer pronto, ¿no? Entonces, estamos ya fechados para el próximo veintidós de abril, viernes, que es de abril gregoriano, del mes gregoriano, más o menos hasta ahora ya vamos a estar con el ceder de Pesaj y el primer día de Matzot, ¿ok? Allá en Guadalajara, ya vamos a estar celebrando este, Pesaj, ya los que están apuntados, por supuesto, ya, ahí vamos a estar ya listos, ¿no? Bueno, eso es uno, la señal ya se dio, ya damos por iniciado el mes, ahorita vamos a recordar también qué es lo que, en tiempos pasados, qué significa el primer día del año, y por lo demás, pues vamos a ir específicamente a nuestra clase de la serie temas de Torah, para ir a el libro de Éxodo, Sefer Shemot, que en hebreo se le conoce como el libro de los nombres, y en latín, en la vulgata latina le llamaron Éxodus, porque habla de la salida, habla de la salida del pueblo de Israel, y vamos a llegar al momento justo en donde se habla de la salida, ¿verdad? En clases pasadas hemos estado viendo algunos puntos, de hecho, en la primera clase que tuvimos de Shemot, yo me tuve que adelantar por el asunto de la vid, de la cebada, de la madurez de la cebada, y hablamos del capítulo 12 un poquito, ¿ok? Ahorita lo vamos a retomar porque vamos a ver ya el asunto de Pesaj, y algo muy importante que vamos a ver hoy, muy importante que tiene que ver con la inclusión a la fe al pueblo del Creador de los gentiles, o de las naciones, que antes estaba limitada o restringida por mandamientos que se convirtieron en ordenanzas, en Takanot, en hebreo se le conoce como Takanot, que son leyes adicionales de los hombres, formuladas de las leyes del Creador, porque el Pesaj del día de hoy es una sombra cumplida que la celebramos como un memorial, porque Yeshua así lo dijo, que cuando cenemos esa cena, cuando él cena, dice que cena esa cena, dice que íbamos a incluir en esa cena, que la obra de él, su muerte, verdad, su resurrección, y finalmente su regreso, porque él finalmente es el verdadero Cordero de Pesaj, el verdadero Cordero de Pesaj. Entonces, en aquella clase que dimos en la primera clase de Shemot, nos adelantamos a Pesaj para hablar justamente también de la Vib, ya también en la clase pasada hablamos de las diez plagas y la cebada, como ya estaba Avib, ya estaba en su punto de ser espigada, y como fue destruida por la plaga y el granizo, como el trigo dice que era tardío, no fue destruido, apenas iba a brotar, y finalmente llegamos al momento de la última plaga, que es la plaga de la muerte de los primogénitos, leímos parte del capítulo 11, leímos el capítulo 11, y hablamos respecto a ello, bueno, estoy viendo todavía si en YouTube ya hay este audio, me parece que estamos fallando todavía, pero bueno, vamos a ver si alcanza a estabilizarse el internet, bien, capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12, del libro de Éxodo, y vamos a irnos a una parte más de preparación para Pesaj, quién lo hace, por qué lo hace, qué hacemos el día de hoy, por qué este mandamiento tiene vigencia el día de hoy, cuáles son, vamos a recordar cuáles son los beneficios, podríamos decirlo, las aplicaciones que tienen estas festividades el día de hoy, y que nos enseñan, por supuesto, y también qué es lo que representan en nuestra vida espiritual, porque la escritura no solamente es letra, sino dice que es espíritu, la escritura, es la letra, la letra mata cuando alguien la lee sin ruaj, sin aliento, se condena, pero cuando la estudia, cuando la lee con ruaj, quitado el velo, como dice Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, entonces es vida, porque también Pablo mismo dice que la ley es espiritual, y hay que ser espirituales para poderla percibir, ¿no? Éxodo 12 dice, habló el eterno Moisés y Aarón en la tierra de Misraim de Egipto, diciendo, este mes va a ser el principio de los meses para ustedes, ahí está, justamente estamos empezando hoy, para vosotros este será el primero de los meses del año, de los meses del año, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el diez de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, ahí va, más si la familia fuere tan pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará, uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo vas a tomar de las ovejas, o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo va a inmolar toda la congregación del pueblo de Israel, entre las dos tardes, ¿ok? Entre las dos tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, en el griego aparece la palabra ácimos, ácimos que es sin leudar, y en hebreo es matzá, y dice, lo van a comer con hierbas amargas, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo vas a quemar en el fuego, y lo vas a comer así, ceñidos vuestros lomos, es decir, bien vestidos, preparados, ajustados, ajá, ¿qué más dicen? vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo vas a comer rápidamente, es pesa, es pasar, la raíz de la palabra pascua, que tradujeron al latín, que viene de pesaj, es pasar, y significa pasar por alto, vamos a recordar también todo esto, pues yo voy a pasar, dice, aquella noche por la tierra de misraim, de Egipto, y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y voy a ejecutar mis juicios en todos los dioses de misraim, de Egipto, yo el eterno, dice, y la sangre les va a ser por señal, ¿se dan cuenta? señal otra vez, ¿se dan cuenta cómo las señales abundan en la escritura? señal por todos lados, es más, por eso Yeshua dijo sobre la señal, dice, de los frutos, ¿se acuerdan qué dice? por sus frutos, los conoceréis, ¿verdad? ejecutaré mis juicios a sus dioses, la sangre será por señal donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré, es decir, veré, él dice, yo voy a ver la sangre y voy a pasar por alto, ¿quién pasó aquella noche entre misraim, entre Egipto, para destruir a los primogénitos? el ángel de la muerte, pero ahí dice él, yo voy a pasar, ¿cómo es eso? bueno, él tiene el control de todo eso, y él envía a ese mensajero de la muerte, obviamente el cual le da órdenes, ¿verdad? y cuando dice, yo voy a pasar y yo voy a ver, es la misma expresión que leemos en toda la escritura, cuando transfiere el poder a los ángeles, a los jueces, a los líderes, al sumo sacerdote, al mesías, como si él mismo estuviera, pero hay un representante de él, como él pasa ahí, bueno, pasa el ángel de la muerte, y él con su poder y autoridad, el eterno le dice al ángel de la muerte, pasa y donde veas la señal, vas a pasar por alto, y dice, voy a herir bestias como, no, catorce, ¿verdad? porque dice, y no habrá, ok, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, ahí está, pasar, pasaré de vosotros, quiere decir pasar, y no habrá en vosotros plaga de muerte, ahí está, no habrá plaga de muerte, cuando hiera la tierra de Egipto, y este día, va a ser un día, ¿qué? Memorial, memorial, y lo van a celebrar como una cita solemne para el eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo van a celebrar, se dan cuenta como un memorial, ¿qué es un memorial? Un recuerdo, cuando alguien llega a la fecha de su nacimiento, ¿qué pasa? Memorial, ah, yo nací tal día, independientemente si hagan o no hagan fiesta, o la libertad que cada quien quiera, llega un momento y dice, en ese día yo nací, bueno, aunque obviamente si le diga, ay, ¿tú te acuerdas? o así, no, pues no, pero mi mamá me dijo que en ese día nací, y confío en mi mamá, ¿verdad? Entonces, este, y aún las personas que, por ejemplo, mi abuelita, dicen que ella fue de la época de la revolución, 1910, y cuando nació la traían por aquí, por allá, y fugándose, escondiéndose, y su acta de nacimiento se perdió, entonces tenía una fecha probable de nacimiento y tenía otra fecha que le pusieron, este, más adelante, y entonces, este, pero ella celebraba la que, al final de cuentas, por tradición se le quedó, ¿ah? Este, pero aún así, pues tenía un día memorial, ¿no? Para recordar su nacimiento. Es decir, el creador dice, acuérdate, ¿cuántos de nosotros hemos olvidado y dicho, ah, ya, no me interesa los días en que el eterno ha hecho grandes cosas por nosotros? Yo creo que nadie, yo creo que todos los tenemos presentes, ¿sí o no? Todos los tenemos presentes. A veces yo me he topado con personas que tienen presentes, fechas, bien especiales, cuando no, el Señor ese día me hizo esto, me sacó de tal conflicto, me libró de la muerte, salvó a mi esposa, o salvó a mi hijo, etcétera, pero así días, ¿no? Y lo tienen como memorial. Incluso días malos. Hemos hablado de un salmo de David, se llama salmo para recordar. Y David se pone a recordar cosas terribles. Y a veces cuando veamos este comentario y personas que tienen un pasado, por ejemplo, triste o difícil, este, y que sabemos que recordarnos, olvidarnos es amnesia, ¿verdad? Porque siempre está ahí el recuerdo. El salmista nos enseña a incluso recordar eso para saber cómo el creador nos ha trasladado de una situación difícil, a una condición ahorita donde podemos decir gracias, porque aquello finalmente sirvió para algo, ¿verdad? Entonces, un memorial, un recordatorio de siempre. ¿Quién no podría recordar de un Elohim tan maravilloso que sacó un pueblo tan grande con señales y milagros, prodigios, para llevarlos a una tierra que les había preparado? Pues solamente cualquiera que cree en la Biblia, pues podría decir esto, pues, ¿cómo no lo voy a hablar de sus maravillas, ¿no? Y dice quince, siete, ahora, agrega, siete días vas a comer pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, será cortado de Israel. Vamos a ver también en todo qué significa todo esto. El primer día habrá santa convocación, y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra vas a hacer en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. A veces me han dicho, y aquí hay una ley sobre el Herub, a veces me han preguntado sobre los Shabbat festivos, si se puede preparar alimento o no, porque el mandamiento exclusivamente es para Shabbat semanal, en donde no se puede preparar alimento, todo se tenía que tener preparado desde un día antes. Entonces, en Shabbat festivo, como aquí es Shabbat, aquí habla de Shabbat festivo, se infiere finalmente que en la festividad, este, si se puede llegar a preparar alimento, y especialmente porque a veces cae Shabbat semanal, y el siguiente es Shabbat festivo. Entonces, imagínense, si preparar para un día, ¿verdad? Es suficiente, imagínense, preparar para dos días, ¿no? Tres días. Entonces, por eso, en Shabbat festivo, solamente lo que se ordena es no trabajar. Diecisiete, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. No sé si todas sus versiones dicen igual, costumbre, 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 a lo mejor algunas dicen tradición, ok, estatuto, hay, acuérdense que hay, hay diferentes palabras, ok, aquí dicen, la de Sara dice, como institución, dice la de Enrique, un misterio, ok, un misterio perpetuo, una ley perpetua. Acuérdense que hay mandamiento, por ejemplo, este tipo de mandamientos de las citas, algunas versiones lo traducen como costumbre o tradición. Y la palabra original en hebreo, cuando en ocasiones habla de las festividades, habla de la palabra edot. La palabra edá, y cuyo plural femenino es edot, tiene que ver con, este, momentos de recordatorio, ajá, que se suelen traducir como costumbres, tradiciones, o cual otra, hay otra que se le llama, bueno, aquí ya pusieron varias, ¿no? Este, pero ese es un, por ejemplo, Shabbat, cuando viene Shabbat, es un mandamiento que tiene que ver con un tiempo, ajá, es decir, el hacer en Shabbat es cesar, cesar, me detengo de mis actividades, entro al reposo, ¿verdad? Este, como dice Génesis, separo el día, me postro, lo bendigo, y lo aparto, ajá, y eso es ya entrar en una aplicación de un mandamiento que es en tiempo, tiempo y espacio. Por eso aquí, en esta parte, agregan por costumbre perpetua. Y sigue diciendo, en el mes primero comeréis los panes en levadura, desde el día catorce del mes por la tarde, hasta el veintiuno del mes por la tarde. Por siete días no sellará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así el extranjero, como el natural, el extranjero, como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasar, aquí está, pasará por alto, pasar, el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, pasará por alto. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Eterno os dará, como prometió, guardaréis esto en, ¿cómo dice en sus versiones? Rito. Ceremonia. ¿Se dan cuenta? Otra vez la palabra edad o el mandamiento dentro de los edot. Acuérdense que servicio, ahí dice, ¿no? En el hebreo, ustedes van a encontrar la palabra abodá, servicio. Ajá, abodá. Este servicio, fíjense nada más. Si yo fuera un neófito y a primera instancia, ah, este rito, ah, pues qué rito tan exacto, porque la palabra rito lo primero que se viene justamente, ¿qué es? Ah, pues ritos de las religiones o de las costumbres o de los pueblos, ¿no? Rito. Pero si voy al hebreo y veo que dice abodá, es un servicio. ¿Y cuál es la diferencia? Un rito es una ley creada por un hombre que se hizo tradición y que se impone y que se hace por siempre como un ceremonial ritual y el otro es un servicio. En donde yo lo que hago, lo hago para el creador. Y les voy a decir al final de cuentas porque servicio, porque servicio, porque hoy día el Shabbat y las festividades y otros mandamientos y todos los mandamientos tienen que ver con un servicio, ¿por qué? Lo vamos a ver también. Bueno, y así es, dice por acá Marcos García que su papá le decía que eran ritos, ¿sí? La gente realmente dice, ah, es que son ritos, porque, no, pues ahí dicen, mira, son ritos y es que ya la palabra rito ya se escucha así como religiosa, ah, rito, pesado, religioso, pero no, si vamos al lebreo dice servicio, este servicio. Sigue diciendo, ah, ¿dónde me quedé? Ok, ah, aquí viene otro propósito, vean, de las fiestas, y dice, eh, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este? Otra vez, le ponen aquí rito, ah, ¿qué es este servicio que ustedes hacen? Ustedes responderán, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó otra vez y sirvió, ¿verdad? Acuérdense que las palabras adorar también son latina, la palabra adorar es latina, la introdujeron, pero tiene que ver aquí con postrarse y dar un reconocimiento. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés. Bueno, quiero llegar a las leyes sobre Pesach, en el 29 al 36 viene la muerte de los primogénitos, ya conocemos esta parte, todos los que mueren, incluso las bestias, ¿verdad? En el verso 37 dice, partieron los hijos de Israel, porque obviamente una vez que ocurre esto, viene el gran milagro, ya hemos hablado también sobre, gracias a Luis Rivera, que está poniendo Luis Rivera en el diccionario de Strong, 5,656, para quien le interese la palabra, que aparece ahí, 5,656 del Strong es abodá, celebración, clase, compañía, servicio, servir, siervo, servidumbre, tarea. Ahí está. Entonces, finalmente viene la muerte de los primogénitos, viene Faraón, fastidiado, al fin, y dice, váyanse, váyanse. En el 37 dice que partieron los hijos de Israel de Rameses a Sukkot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, ¿qué dice? Grande multitud de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Acuérdense que esas gentes no eran israelitas. Era una muchedumbre de personas, no solamente egipcias, sino todos los que vivían en ese gran país que era, pues podríamos decirlo, la potencia mundial de su época, ¿no? Y salen, vamos, gentiles con ellos. Gente de otras naciones con ellos. Eso es importante porque más adelante dice, si ellos quieren celebrar la Pascua, va a venir algo para ellos. Ahorita vamos a hablar de qué significa eso. Dice, cocieron tortas y levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, lo habían tenido, no habían tenido tiempo para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. También ya hablamos de este texto y las controversias. Y pasado los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche, ¿qué dice? Noche para guardar. Ahí está. Noche para guardar al Eterno. Por, a ver, aquí es donde hablamos de la velada. ¿Por qué hacemos velada? Porque dice que era una noche para guardarla. El pueblo de Israel mató al cordero entre las dos tardes, ¿verdad? Acuérdense que hay dos, el tiempo que se cuenta, el día hebreo es por las vigilias, las mañanas y las tardes. ¿Ok? Comienza el día con la primer vigilia. Antes eran 3, después fueron 4. Después al amanecer, que es aproximadamente 6 de la mañana, comienza la primer mañana. Este, de las 6 a las 9, luego de las 9 a las 12. A las 12 comienza la primer tarde, que es de las 12 a las 3. Y la segunda tarde de las 3 a las 6. Y ahí se acaba el día y después empieza otro día. Entonces, entre las dos tardes es a la mitad de esas dos. Es decir, a las 3 de la tarde. Por eso, atestigua en el Nuevo Testamento que a esa hora muere el Mesías. Yeshua muere justamente a la hora que los corderos eran sacrificados. ¡Qué interesante! Esto es lo más maravilloso de las fiestas. Porque Él las enseña mil trescientos y tantos años antes. Mil cuatrocientos años casi antes. Y les dice, los van a recordar, lo tiene como un memorial. Siempre lo van a hacer. Y llega un momento, un año, que lo hacen. Y ahí el Eterno envía a su Cordero. ¿Qué les parece? Es decir, se para el 14 y lo hace el 14. No dice, no, ya cambió de opinión, ahora lo voy a hacer el primero. O lo dice, no, lo voy a hacer en otro mes. No. Él como lo había fijado, lo establece. Y por eso dice, lo van a tener como un memorial. Siempre. Siempre, siempre. Y sigue diciendo, 39 cocieron tortas en levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Ok, ya se leía eso, no había leudado. Los años que estuvieron, las huestes. Noche para guardar, ahí voy, 42. Por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto, esta noche deben guardarla para el Eterno. Todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Eterno dijo a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de Pesach. Vean, ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño. ¿Cómo viene en sus Biblias? Extranjero. Ahora, hemos hablado de varias palabras que tienen que ver con extranjero. ¿Ok? Regularmente, en nuestras Biblias latinas, tenemos, y eso que nuestro idioma español es muy rico en definiciones, ¿no? Y en palabras, sinónimos y antónimos. Pero lamentablemente, cuando traducen la Biblia, se limitan a una sola traducción. Por ejemplo, en la Biblia, en la mayoría de las Biblias, y especialmente en el Nuevo Testamento, siempre vamos a encontrar la palabra pecado. Pecado, como si fuera la definición de algo malo. Ajá. Pecado, algo malo, algo que no le agrada al Creador. Que atenta contra él o que le ofenda, ¿no? Pecado. Pero, en la Torá, originalmente, no existe la palabra pecado. ¿Qué les parece? Es decir, la expresión que tiene que ver con una ofensa al Creador, o las expresiones, son tres. Ajá. Y las tres son pecado. Pero las tres tienen una connotación especial. Por ejemplo. Por ignorancia o por... Por ignorancia. Por rebeldía. Por rebeldía o por culpa. Jatá, culpa. Si alguien no transgredió, pero se da cuenta de una transgresión, lleva la culpa. Jatá. Y es pecado. Abón o haberá por ignorancia. Ay, no sabía. Pero, este... La ignorancia dice, no te exime de la culpa. ¿Verdad? El que maneja un auto y no sabe todas las leyes, pero viola una, ¿qué va a hacer el de tránsito? Lo siento, pero no te exime de la culpa, la ignorancia. Eres ignorante porque quieres. Pero el reglamento dice esto. Y tú cometes esa inflexión y órale, tienes la culpa. Ignorancia. Y el otro... Y el otro... Pesha. Pesha es un pecado de rebeldía. Es el que ya tiene conocimiento y dice, ah, a mí me vale. A mí no me importa. Yo así le hago. Así me enseñaron o así quiero. ¿Y qué? No, pero es que el señor... No me interesa. Yo... Es más, yo no quiero saber nada ya de Dios y las cosas y es... Yo me deslindo y... Habiendo conocido, se rebele. Dice, no me interesa nada. Pesha. Pecado de rebeldía. Pero, por supuesto que en el contexto hebreo, cada una en su definición, en su contexto, nos habla de algo. ¿A qué voy? A que aquí la palabra que aparece como extranjero, en esta versión dice extraño, es nekar. ¿Ok? Nekar. Porque había otros extranjeros, por ejemplo, el que es los Toshab. ¿Ok? Toshab. O hay otra palabra para extranjero, cuando se refiere a naciones, que es Goy. Extranjeros. Goyim. O naciones. Naciones, extranjeros, o gente que no es de Israel, de linaje. La otra que es Toshab. Si es un extranjero, que no es de Israel, pero se ha convertido al pueblo de Israel. Es decir, nosotros somos Israel, pero entramos en la definición de un Toshab. En términos griegos, y lo que la mayoría de nosotros conoce, un adbenedizo. ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Quién dijo, de hecho, la palabra es arrimado? Ajá. Si van al griego, se van a dar cuenta que es arrimado. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, y antes del primer siglo, había leyes para que los extranjeros pudieran acercarse a Israel a través de la conversión, y entonces ya eran israelitas. En definición de conversión. Pero no eran israelitas genéticamente, sino seguían siendo Toshabim, es decir, extranjeros, que se convirtieron. Pero la palabra Kinekar, está hablando de extranjeros, en un sentido extraño, que son paganos. O sea, un extranjero, que no quiere saber nada de Israel, nada del Eterno, nada de la Torah, nada de acercarse, y dice, él no puede comer pesa. No puede. Es más, no debe de comer pesa. Ajá. O indignamente. Es indigno, ¿sí? No está permitido. Es decir, a lo que voy es esto, porque muchos dicen aquí, dicen, no, es que ese Dios, dice, hace excepción de personas. Ahí no acepta a los extranjeros. A los gentiles. ¿Cómo? ¿Yo quiero hacerlo o qué? Si no tienes extranjero, no acepta. Exactamente, más bien, ese extranjero, que aquí es la palabra Nekar, ajá, no quiere convertirse al Creador, y se revela. Entonces, para que entendamos, él no les cierra la puerta a los gentiles, nunca se las había cerrado. Y aquí vamos a entrar a un tema que vamos a recordar porque es muy, muy importante. ¿Ok? Es muy importante. Respecto a, ¿quién realmente cerró la puerta a los gentiles para la salvación? ¿Quién la cerró? ¿Quién levantó un muro? ¿Quién levantó un muro impenetrable de los gentiles para que recibieran la salvación? Es más, para que llegaran el Mesías. El judaísmo, dicen por aquí, el judaísmo que estaba conformado por muchas sectas, entre ellas fariseos y saduceos, que eran los más, este, recalcitrantes contra los gentiles. Y decían, ningún gentil entra, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Bueno, importante. El Eterno. ¿Dónde? Dice que las cameras se descubrieron así, iban delante. Iban delante, sí. Sí, vamos a ver lo que significa. Trágalme un poquito agua. Bueno, entonces, vamos a ver a qué se refería. Si son extranjeros, se está refiriendo aquí a extraños, a gente que no, que, que, de hecho la palabra aquí la pusieron, también en el hebreo, este, aquí le impuso la definición, ok. Ajeno, extranjero, pagano, dice la, la, la definición de strong, foráneo, foráneo, un extranjero, o pagano, ajeno, extranjero, extraño, ok. Porque les decía que hay otra definición que es, este, la que menciona Shaul, que es Toshav, Toshav, que es advenedizo, por eso, cuando Pablo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, es decir, ya no somos gente fuera de Israel ni arrimados, ah, les iba a decir esto en el primer siglo, acuérdense que la sinagoga estaba administrado por los fariseos, y el rabino y el, el pequeño Beidín, que es como hoy día, podríamos decir, casi, casi la misma figura, el pastor y los diáconos que toman el liderazgo, adelante están los fundadores de la iglesia o plantadores o como se llame, después están los miembros, y los que no eran miembros, en caso de sinagoga, los que no eran judíos y no eran, ni eran conversos, quedaban fuera. Les llamaban arrimados, y les llamaban los de, los de, los de la puerta. ¿Por qué? Porque se acercaban a la puerta, y nomás a escuchar, y les decían, no pueden entrar, ¿por qué? Porque no se han hecho la conversión, así que, entonces, ellos no son Necar, ellos son Toshav. Entonces, cuando Pablo escribe, y dice que a través del Mesías ya somos Israel, dice, ya no son extranjeros ni arrimados, sino que ya son miembros de la familia Elohim, conciudadanos de los santos. Entonces, es otro estatus. Esos van a entrar aquí, vamos a ver cómo, cómo se añadían. Pero de entrada, el que sí no entraba era el ajeno, ¿ok? El Necar, que era un extraño y que no quería nada con el Creador. Luego dice en el cuarenta y cuatro, más todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado, ¿ok? Un siervo de un israelita era alguien que era adquirido por dinero, por precio. Pasaba a ser parte del pueblo porque se injertaba y se sometía a las leyes. Y lo único que se le pedía aquí era la circuncisión. Vaya, lo único, ¿no? Es hasta arriesgar su vida, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más dice. Ahorita les voy a hablar de lo que les quiero hablar finalmente de esto y además la preparación o parte de la preparación que tenemos el día de hoy para llegar a Pesach, ¿no? Importante. Será circuncidado. Todo varón, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Cuarenta y cuatro. Y por otro lado, vean, dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, más si el extranjero, más si el extranjero, ¿se dan cuenta? Aquí no está hablando de Nekar. Aquí está hablando de un Ger. Aquí entra otro término. ¿Qué es un Ger? Fíjense, ahí va. Nekar, extraño, no quiere saber nada del creador. Nekar. Toshab, un extranjero que se arrima. Ger, un extranjero que se acerca y se convierte. ¿Ok? Se acerca y se convierte. La raíz es Gur. La raíz en hebreo es Gur, en el diccionario de Strong. Y no tiene que ver con un extraño, sino un extranjero, Gerim, en hebreo, en plural es Gerim, que se acerca al pueblo de Israel y hace la conversión. ¿Cómo la hace? Obviamente, en la antigüedad se hacía a través de la circuncisión. Vean lo que dice. Mas si un Ger muera contigo, es decir, un extranjero. ¿Y cuáles especialmente los que salieron de Egipto con el pueblo de Israel? ¿Por qué salieron con el pueblo de Israel? Porque vieron las maravillas, vieron el poder, se persuadieron, creyeron y dijeron, nosotros vamos con ustedes. Porque vemos que el Elohim de ustedes es poderoso. Y se añadieron al pueblo, pero no se convirtieron, simplemente eran simpatizantes. Y cuando les dice, esos Gerim, de hecho, esta es la otra palabra también que usa Pablo, Ger Betoshav, extranjero y arrimado. Ok, Gerim Betoshavim. Mas si algún Ger, extranjero, mora contigo, ok, no habla de Necar, y quisiera celebrar Pesach para el Eterno, entonces que sea circuncidado. Todo varón, y entonces la va a celebrar. Y será como uno de tu nación. ¿Se dan cuenta? Ahora va a pasar a ser israelita. Ok. No deja de ser Ger, porque es extranjero, pero al ser converso, también se llama israelita. Conciudadano de los santos. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ninguno. La misma ley va a ser para el natural, y también la misma ley va a ser para el Ger, el extranjero que se acerca y se convierte, para que habite entre ustedes. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como el Eterno mandó a Moisés y Aarón. Así lo hicieron, y en aquel tiempo, en aquel mismo día, el Eterno, sacó el Eterno a los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Ahí está. Bueno. Vamos a hablar un poquito, y ahorita voy a buscar una cita que vamos a usar, porque vamos a entrar aquí a dos cosas. Número uno. ¿Por qué podemos separar estos días? Regularmente, a nosotros, yo estuve 23 años en el cristianismo, como saben, han escuchado mi testimonio. Y, este... Pues yo ya fui de la generación en donde las sombras proféticas de las festividades ya no nos dijeron nada. Vamos, ni estudiaban esta parte. Todavía generaciones antes, yo me acuerdo que sí, había personas que decían, sí, estudiamos el Pentateuco, y vemos esto, y las figuras, y por qué no iba a quebrar el hueso, ¿se acuerdan todo eso? Y el cordero, y todavía les enseñaban las figuras. No celebraban las festividades, todavía seguían con las fiestas de Roma y todo el Vaticano, pero tenían una idea. Pero, a partir de esto, y con el paso del tiempo, dentro del pueblo judío, y dentro de un celo exacerbado del judaísmo, después del exilio babilónico, con Edras y Nehmias, hasta el siglo I antes de Yeshua, Estos mandamientos se convirtieron en un muro divisorio para los gentiles, para aquellos que no eran Necar o Necarim o Necarot, extrañas y extraños, sino que eran Gerim y deseaban buscar al Creador a través de su pueblo. Pero las autoridades religiosas, políticos religiosas, empezaron a crear una serie de ordenanzas basadas en esto. Y con el paso del tiempo, un siglo después, dos siglos después de Yeshua, todo esto que incluso hay testimonios, que hasta el año ciento veintitantos, los gentiles que se convertían a Israel y creían en Yeshua, guardaban el Shabbat, guardaban las fiestas, hacían todo como lo hacían en el primer siglo. La pregunta es, ¿y por qué la siguiente generación, ya para el siglo II y el siglo III, se olvidaron de las festividades de Shabbat? Pues porque vino el nuevo sistema de gentiles, que ya eran Necarim, podríamos decirlo, extraños a la fe, y que adoptaron la fe que ellos creían que era la verdadera, y finalmente la acoplaron a su sistema, es lo que vimos en la profecía, que Daniel habla que iba a levantarse un cuerno pequeño, iba a hablar blasfemias, iba a perseguir a los santos del Altísimo, todo esto. Y haciendo uso de las prohibiciones por causa del fariseísmo, se trastornó en un nuevo fariseísmo. Y que, habiendo el Mesías abierto la puerta para que entrásemos las naciones y celebrásemos todos un mismo tiempo y mismas ocasiones, todo se llevó a todo lo contrario, ¿no? Bueno, y eso no fue, eso no fue sino hasta el siglo III y IV, que ya definitivamente se separaron estos Gerim, es decir, extranjeros que se convirtieron a través del Mesías, pero generaciones después se hicieron como Shekar, como extraños, pero no porque ellos querían, sino porque el sistema los hizo extraños. Recuerden que al mismo pueblo de Israel le pasó esto, este, y esto está en Oseas, vamos a recordar rápidamente Oseas 8.12, 8.12, desde el 11, 8.11 dice, Porque multiplicó Efraín altares para pecar, ajá, y fueron tenidas por cosa extraña, perdón, y tuvo altares para pecar. Y en el 12 dice, les escribí las grandezas de mi Torah y fueron tenidas por cosa extraña. Esto le pasó a Israel y esto le pasó a los creyentes de todas las generaciones. Y a mí me pasó, hasta el día de hoy, a mí me pasó. Llego un tiempo donde empecé a escuchar los conceptos hebreos y la fe y, ¿qué es eso extraño que me hablas de Sukkot? ¿Qué es Sukkot? ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Yom Kippur? ¿Qué es esa cosa extraña de Shabbat? Jamás había salido de mi boca Shabbat. Pero me hacía como cosa extraña. ¿Por qué? ¿Acaso yo soy extraño para el Creador? ¿Para el Padre? No soy extraño. ¿Pero por qué estoy en esa posición de que las cosas de Él las veo como cosa extraña? Bueno, porque hubo un sistema, como Yeshua lo dijo también, y Pablo, que iban a venir lobos, que no iban a perdonar el rebaño, que iban a trastornar la fe y nos iban a hacer lo que la profecía decía que el girl, el extranjero que quisiera ser parte de, lo iba a poder hacer, pero hubo gente que dijo, no, ustedes no tienen nada que ver con eso, ustedes son extraños ahí. Y hasta la fecha creíamos que éramos extraños. Pero resulta no, que no, que la escritura dice que no, que somos miembros de la familia del Todopoderoso y conciudadanos de los santos. Es decir, soy de la familia del Creador. Si Él tuvo un pueblo, si tuvo hijos, y aunque después fue un remanente, pero fue fiel, dice Él, me hace parte de esa familia. ¿Y qué hacía esa familia en el primer siglo? Observaba los días y hacía el memorial y recordaba lo que había pasado y celebraban las sombras y anunciaban las sombras proféticas al futuro y hasta el día de hoy. Por eso es lo que tenemos que retomar. Voy a hablar de algo que regularmente se ha usado para tergiversar la verdad y convertirla en más mentiras. Y voy a Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, donde Pablo está escribiendo los Efesios, justamente esta parte importante. Y esto lo quiero mencionar porque al final de cuentas vamos a ir a Pesach. ¿Por qué celebrar Pesach? ¿Y cómo tenemos que llegar a Pesach? ¿Y cuáles son los requisitos ahora para celebrar Pesach? Es decir, si yo quiero ser parte del pueblo de Israel, o al menos en el caso del hombre tengo que circuncidarme también, porque ahí dice la Torah. ¿O cuál es la forma de conversión al pueblo de Israel hoy día? ¿Cuál es la forma de conversión? ¿Por qué yo me acerco a Pesach? Estamos en temas de Torah, estamos en temas de preparación, pero hoy quería hablar de esta parte porque, por supuesto, cuando se llega a esta parte, y yo me he topado con gente y se respeta, allá afuera gente, sobre todo en el mesianismo, que dicen que si alguien quiere celebrar las fiestas y Shabbat, pues tiene que circuncidarse, ¿no? Forzosamente. Y eso claramente lo vemos en la Escritura, que es judaizar, ¿ok? En el sentido de que cuando se lleva a la circuncisión fuera de Yeshua, ahí sí se convierte en una obligación de los rabinos, en el primer siglo, para que alguien se declarara salvo, como lo vemos en Hechos capítulo 15, ¿no? Dice que llegaron fariseos que habían creído y dijeron, si no se circuncidan, dice, no van a ser salvos. Y luego viene el aliento santo y les hace entender a los apóstoles, que no tienen que ponerles tropiezo, que dejen que los gentiles, ¿qué? Se conviertan a Elohim, se conviertan, Gerim, están acercándose. Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 2, habla de la riqueza, de la misericordia y el gran amor del Eterno, para con ustedes, dice él a los Efesios, igual como si dijera a nosotros, a todos los gentiles, o a los extranjeros que queremos acercarnos, en nuestro caso ya nos acercamos, por supuesto, pero estoy hablando como en la posición, como si no estuviéramos. Y dice que, además, nos hizo sentarnos en los lugares celestiales, con el Mesías, cuando resucitó, verso 6, mostrarnos las edades futuras, y bueno, somos salvos por la fidelidad. Quiero irme más adelante, verso 12, dice en aquel tiempo, ustedes, está hablando a los gentiles, a los Gerim, estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, vean, no eran ciudadanos de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, Efesios 2, 13, pero ahora, a través del Mesías, Yeshua, ¿qué dice? Vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la muerte del Mesías, sangre derramada, porque él es nuestro shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿quiénes? El pueblo de Israel y las naciones, hizo un solo pueblo. ¿Y qué dice? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y vean, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo shalom, haciendo la paz. Y mediante la muerte del Mesías, reconciliar con Elohim, a ambos, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, quiero detenerme poquito, y voy a usar aquí el programa de EZOR que tengo, para ver las más versiones que tengamos de este texto, que es el 15. ¿Ok? Quiero que nos detengamos en el 15. Los que quieran aportar igual sus versiones, por acá, váyanlo haciendo. Voy a leer algunas. De Efesios 2, Efesios 2, 15. Ajá. Voy a ir leyendo algunas. Anuló la ley, con sus mandamientos y requisitos. Anuló la ley, con sus mandamientos y requisitos. Dice otra. Déjenme ir hacia abajo. También aquí, en el chat, voy a tratar de ir viendo lo que van poniendo. Dice, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos. Dice otra. Destruyendo en su propio cuerpo la enemistad, ocasionada por la Torah, con sus mandamientos. Anulando en su carne la ley, con sus mandamientos y sus decretos. Anulando en su carne la ley, de los mandamientos con sus preceptos. Destruyó el sistema represivo de la ley, e hizo la paz. Dice, el Mesías ha puesto fin a los mandamientos y reglas de la ley. Anulando la ley, con sus preceptos y cláusulas. Aboliendo en su propia carne la ley, con sus mandamientos y prescripciones. Dice otra. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Dice la versión textual. Si vemos la mayoría de las versiones latinas traducidas al español, y de hecho uno de los pleitos que trae la teología en contra de la Torah, es con este texto para decir, él abolió toda la ley. Él quitó las leyes y todo lo que nos impedía acercarnos. Pregunta. Ya lo vimos en la Torah, que hay dos, hay varios tipos de extranjeros. Uno es Necar, que está prohibido, que celebre Pesah, y otro cuál es? Ger. Que era un arrimado, y que podía celebrar si se circuncidaba. Es decir, si se convertía. Entonces, ¿cómo es de que el Mesías pudo haber venido a abolir leyes que a ambos pueblos, judíos y gentiles, o israelí y gentiles, les estaba prohibido? Si la Torah dice que no estaba prohibido, sino que simplemente hacían la conversión, y listo. Y podían participar. Es más, vimos en Éxodo que se hacían la conversión, y ya eran ciudadanos de Israel. Miembros, como natural. Dice, y una vez siendo Israel, dice, una sola ley para los dos. O sea, no podía convertirse en un extranjero y decir, ya soy Israel, ah, pero yo guardo el día que yo quiera. No. Se tenía que acercar y guardar lo que el Creador decía para ambos. Entonces, por ejemplo, la Biblia textual dice así, Ok, aquí ponen otra, ponen la Huneman, la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos con doctrinas. Vean, la Huneman dice mandamientos con doctrinas. ¿A qué se refiere esas doctrinas? Aquí hay otra, abolindo su carne las enemistades, los decretos, leyes, expresados en ordenanzas. Vamos a pensar en esto ahorita, fíjense. A ver, aquí hay otra de Ivo Dalsin, abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas. Formulados en ordenanzas. Biblia textual, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en forma de reglamentos. Si hacemos un, un, ¿cómo se dice? Back, ¿cómo se dice? Para el tiempo para atrás. una retrospectiva del tiempo. Retroceso. Y nos vamos al primer siglo y tratamos de entender flashback, ok, dicen por aquí, flashback, una regresión, no creo, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Una regresión es otra cosa. Flashback. Y nos vamos al primer siglo y tratamos de entender a Pablo, a ver Pablo, ¿qué estás diciendo aquí? Porque los papas entendieron aquí que a través del Mesías abolió todas las leyes o las leyes de los mandamientos o los mandamientos y que ya no tiene nada que ver con los mandamientos. Digo, al menos yo así lo enseñaba. Cuando era bien teólogo yo decía, no, 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 es que ahí dice Pablo, así, Pablo y Pablo. Cuando el Señor me hace entender y ver las palabras y las expresiones griegas en el contexto hebreo empiezo a entender otra cosa. Y ese cuando yo voy a la autora y digo, bueno, es que la entrada a los gerim, a los gentiles que se acercaban para ser parte del pueblo no estaba prohibida más que por la conversión y después resulta que en el primer siglo había una enemistad, un muro que separaba a ambos pueblos y que los de afuera no podían entrar casi a no ser por ¿por qué? Ok, ahora vamos a ver a no ser por no, ni siquiera eso porque quien hacía eso antes del Mesías era Israel pero ¿cómo era que en el primer siglo decían hay una enemistad y hay un muro impenetrable y no puedo pasar? Es más, los que se convertían a través del fariseísmo eran muy pocos. ¿Se acuerdan un día Yeshua dijo ustedes que van por cielo, tierra y mar casi casi haciendo conversos y una vez que los convencen y los hacen su religión o denominación o lo que sea y se los hacen doblemente merecedores del fuego ¿por qué? porque los sujetan a sistemas humanas cargas tacanot cuando entendemos porque se acuerdan que hay macer hay geserot tacanot todos estos conceptos son tan necesarios entenderlos hoy día para poder entender lo que pasó en el primer siglo y lo que dijo Pablo si no entendemos que es una tacaná no vamos a entender que aquí no está hablando de que los mandamientos del eterno es algo que ya fuimos librados no, al contrario la mala enseñanza de los papas desde el Vaticano finalmente porque al principio fue desde Constantinopla nos hicieron ajenos por su interpretación pero cuando vemos la realidad del texto más bien decimos no somos ajenos somos familia de bueno se los voy a explicar bien en palabras que entendamos aboliendo en su carne la ley de los mandamientos que fueron dados en reglamento dice la Biblia textual es decir los encargados los líderes finalmente los saduceos y los fariseos que tenían el control de la fe en Israel tomaron el mandamiento de la conversión y ese mandamiento lo expresaron en ordenanzas Takanot lo expresaron en leyes que ellos crearon ¿cuáles eran esas leyes? hemos hablado de eso las famosas 18 leyes de Shamay que ya no solamente era que alguien se quería acercar para ser Israel por vía de la conversión sino que tenía que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 18 leyes que ellos habían interpretado para que un gentil se convirtiera y cuando venía un gentil decía uh no no puedo está difícil es un muro altísimo no puedo antes la Torah dice yo hago la conversión a través de la circuncisión y ya soy Israel y ya celebro las fiestas yo soy parte de Israel pero ahora vengo en el primer siglo y me topo con las reglas de Shamay y me dice Shamay mira tienes que hacer esto, esto, y esto, y esto para ser Israel y por ende para ser salvo y dicen no, no puedo porque ojo cuando dicen por acá la Torah oral así es la Torah oral Torah Shebealpe por eso hay que entender también este término en el primer siglo había Torah Shebiktav y Torah Shebealpe Torah escrita y la ley de los hombres tradición que cuando decían ellos Torah decía todo el cúmulo cuando nosotros vemos en el libro los hechos que llegaron fariseos que habían creído y dijeron si no se circuncidas no pueden ser salvos el hecho de circuncidar bajo el rito de Moisés que le llamaban ellos era entrar en un proceso rabínico en observación en cumplimiento de leyes Takanot leyes de hombres que concluían en la circuncisión y que ellos dijeran ya eres salvo ya eres judío cosa que el día de hoy todavía pasa todavía pasa lamentablemente muchos que creen que acercarse al judaísmo como es hoy día como es religión creen que es la fe verdadera y entran en un proceso de conversión de hecho que dura un año fíjense un año ¿cómo comienza esto? yendo al rabinato asistiendo a la sinagoga cada Shabbat haciendo los rezos aprendiéndose el sidur shaharit minjá arvid sidur sidurim es decir toda la tradición talmud que es gemará mishná y échenle todas las leyes que le incluyen y cualquiera puede decir no quien hace es como el catolicismo difícil está lleno de ritos y de cosas y tienes que hacer esto y que los siete ¿cómo se llama? sacramentos ¿verdad? y es lo mismo y en otros y en otros lugares de hecho yo en las iglesias que estuve no podía ser miembro hasta que pasaras por un proceso que los catecúmenos y que no sé qué y que este clases de mayordomía y clases de no sé cuánto y hasta que te observaban y todo y bien seis meses candidato al bautismo el bautismo era el último ya bautizado ya tu diploma pertenece a la iglesia presbiteriana de no sé qué con este diploma puedes ir a cualquier iglesia presbiteriana y entras así como que este es tu pasaporte cuando nos salimos de ahí fuimos a la bautiza otra vez el proceso no vale ese bautismo tienes que ser bautizado como dice aquí este y cuando uno y otro proceso entonces empezamos a ver un montón de procesos por todos lados ¿qué es lo que hacen hoy día muchas denominaciones hacen lo mismo que los fariseos es más yo en la bautista decían ellos tú no puedes tomar la comunión hasta que seas bautizado en el bautisterio y le decía pero yo crecí en la presbiteriana y fui bautizado en la presbiteriana ¿cómo fue? no pues por derramamiento antibíblico y de hecho el pastor de ahí decía en una alusión un día dijo que básicamente no estaba escrito en el libro de la vida porque no había sido bautizado en el bautisterio y entonces me decía que pues tenía que hacerlo y así ya tenía derecho a la comunión o sea cuando era la santa cena ya podía comer del pan bimbo porque ahí servían pan bimbo no era sin levadura era pan neudado bueno ahí ni siquiera la sombra ¿no? este pero me prohibían o sea ahí decía tú no puedes tomar la comunión tú no puedes votar por ejemplo una de las cosas porque mi mamá ya era bautizada ahí yo cuando iba y había por ejemplo reuniones así especiales que tenía que tratar algo serio ¿quiénes son los miembros? no pues pónganse acá y los que no éramos miembros pues vamos al otro lado pues nosotros nomás estamos ahí de ¿verdad? pues no soy miembro miembro de con Ciudadanos de los Santos pues no puedo opinar entonces ¿qué es lo que vemos? que realmente este patrón se siguió llevando ¿no? de una u otra forma limitando cuando alguien puede decir ¿yo qué tengo que hacer en un sistema si el Mesías me dice que ya soy de él? ni siquiera una denominación o un título o un diploma ¿no? si él me dice tú ya eres del Padre si crees y listo ¿no? en el primer siglo habían tomado de la Torá y habían hecho más mandamientos para decir el que quiera entrar a la sinagoga y quiera participar tiene que hacer todo esto y entonces por eso decían no pues ¿quién lo va a hacer? porque las leyes rabínicas pues eran muy exigentes eran muy exigentes dice por aquí que se fue el audio no ¿verdad? no se fue ok estamos bien voy a aumentarle un poquito el tiempo bueno esto vamos a ir a un punto esto nos va a llevar a un punto quiero que lleguemos ahí entendidos ok porque cuando Pablo está hablando de todo esto está diciendo que el Eterno había creado mandamientos a su pueblo ahora hay algo que no he mencionado hoy que es primer día del año y que siempre cada año todos los años pregunto esto a ver quién se acuerda de esta respuesta este no voy a regalar Shofar porque ando afuera no traigo Shofaró para regalar sino ok ¿qué acontecimiento se recuerda en el pueblo de Israel el día primero del año? a ver ¿quién dice yo? ahí está Jairo Nieves ahí está ¿cuándo se levantó? el Mishkan el tabernáculo el santuario ¿se acuerdan? dice el primer día del mes del primer año Moisés levantó el tabernáculo ya dimos una clase sobre eso también este de lo que significa por qué el Eterno ordenó después de la construcción de recolectar todo el primer día del año por qué ordenó levantar el santuario que interesante bueno ahí está aplausos para Jairo se acordó les iba a decir qué interesante porque cuando llega el año nuevo obviamente el creyente en Yeshua el creyente en la Torah el creyente en el Eterno en la Palabra lo primero que piensa en el año nuevo que es vienen las citas vienen las festividades vienen los tiempos en donde él apartó para que nosotros nos gocemos con él de los milagros que él hizo y confirmar las profecías que están en el Mesías y pero qué podemos pensar añadido a eso ok vienen las festividades y la siguiente pregunta es y yo qué las hago o no las hago me levanto con ellos en ese santuario o me quedo afuera ajá soy partícipe de ellas o no tengo parte en esas fiestas en esos shabatón en esos días o no soy extranjero todavía y advenedizo arrimado o soy ya miembro y ciudadano de los santos y heredero también según la promesa ¿qué hago? ¿qué hago bajo esa circunstancia? bueno ya leímos que en Éxodo dice que esto lo iba a hacer el pueblo de Israel ok y los siervos circuncidados lo iban a comer y los gentiles conversos lo iban a comer era suficiente y en toda la época de Israel los conversos lo hacían ahora lo que iba a mencionar era esto ¿por qué el Eterno dio estas leyes y finalmente dijo sobre los gentiles que querían ser parte de que tenían que convertirse? es decir ¿cuál era la necesidad del creador de hacernos ver a los extranjeros que hay un pueblo que él había llamado de un descendiente que llamó y le dijo te voy a hacer una gran nación y que le dio mandamientos ok cuando yo vengo a acercarme es más y algunos ya lo vivieron cuando alguien se va a vivir a otro país a donde sea por ejemplo cuando un mexicano se va a vivir a un país extranjero ¿sigue viviendo ya totalmente como mexicano? no tiene que ser en el país por supuesto y más cuando se va a Estados Unidos o en Australia por ejemplo en Australia como le fue a Carlos Asco por ejemplo los hermanos que están en Estados Unidos los hermanos que están en Alemania en Francia en Inglaterra en España ¿qué es lo que hacen? no pues yo soy mexicano yo traigo mis leyes y yo vivo como yo quiero ¿no? porque así espérame tantito pues regresate a tu país entonces porque aquí fíjate que se hacen las cosas así así de asado ¿verdad? aquí los enchufes son así son diferentes aquí vamos en Europa hasta los los volantes de los autos son están en otra posición no sé si en todos los países europeos pero creo que en Inglaterra ¿no? no soy seguro en Inglaterra me parece es más circulan creo que en diferente carril entonces yo no puedo llegar a Inglaterra como mexicano y decir pues yo soy mexicano y nací mexicano y voy a morir mexicano y voy a vivir aquí como mexicano van a decir espérame tantito ¿no? quieres ser ciudadano aquí pues tienes que aprender a vivir como las que viven aquí incluso comer lo que comen aquí ¿no? en el sentido pues de el sabor es decir cuando el creador dice gerim convertirse y eres ciudadano y eres ciudadano le entras a la constitución exactamente le entras a la constitución mía y yo te voy a enseñar como te vas a acercar a mi en alguna ocasión yo mencioné en una clase que había un pastor hace años que yo escuché y decía que el eterno era una especie de Dios este como se puede decir racista que él decía él decía así en palabras este como se puede decir ofensivas él decía Dios nos hace ver que los gentiles son inaceptables a través de la ley de Moisés ¿por qué? dice él porque él levantó un santuario santo en donde ni siquiera los israelitas podían entrar y solamente uno uno solamente muy santo podía acercarse a Dios dice los otros dice los otros es más gentiles ni se acerquen yo no yo creo que no había leído toda la Biblia ¿no? este y entonces él decía pero cuando viene Cristo dice él nos hace entrar a todos al lugar santísimo pero también mostrándolo como si como si llegara una estampida así entrar a lo loco así al lugar santísimo ¿qué es lo que hace el eterno cuando da leyes sobre el santuario y su lugar santo y el lugar más santo aparte de que nos muestra como dice Hebreos una figura del cielo abajo nos muestra un orden y cuando un gentil se acerca y se convierte lo primero que tiene que hacer dice una sola ley va a haber para el natural y para el extranjero quiere decir te voy a enseñar no quiere decir te voy a impedir llegar hasta el lugar santo sino él quiere decir te voy a enseñar como quiero que me sirvas y te voy a enseñar como vas a acercarte a mí no vas a llegar corriendo así como que ah ya está la puerta abierta ya se rompió el velo y gracias y que bueno aquí estoy sino te voy a enseñar que es entrar en santidad en orden que obviamente otra vez vamos a regresar al punto que él lo había hecho fácil pero cuando viene liderazgo y viene toda la estructura religiosa y empiezan a crear leyes humanas adicionales es decir de los mandamientos expresan ordenanzas pues lo hacen difícil ¿verdad? y entonces vemos en el primer siglo que había un muro de división y ese muro de los hombres es el que viene a derribar el Mesías y lo viene a destruir ¿para qué? para que de ambos pueblos seamos uno solo ¿en cuáles leyes? en las del Creador en las del Eterno y si el mandamiento de la circuncisión expresado en ordenanzas nos impedía por eso Pablo después dice él es nuestra circuncisión ¿verdad? él es nuestro pacto él es nuestra ofrenda él es nuestro sacrificio de esta manera y como les decía hace rato para el primer siglo la circuncisión era todo un proceso era comenzar con ir a la sinagoga y los rezos y todo el lavado de manos y párate siéntate y dice esto y lo otro vamos a cantar esto vamos a cantar lo otro era todo una liturgia y concluía con la circuncisión ¿verdad? este pues era una ley expresada en ordenanzas que impedía que él de origen gentil se acercara ahora cuando viene el Mesías y muestra en Hechos 15 que al Padre le ha complacido tomar ¿qué dice? pueblo de entre las naciones solamente por el Mesías y era el pleito en el primer siglo porque los fariseos decían ¿cómo es posible que nada más por creer en el Mesías ya van a entrar? y los apóstoles le decían sí sí obviamente que primero se abstengan ¿qué? de ídolos todo lo que tiene que ver con idolatría sangre animales que no fueron muertos como debe de ser y de pecados sexuales fornicación ¿verdad? que en el contexto hebreo es pecados sexuales dice y que se abstengan de eso de entrada pero creyendo en el Mesías ya son también del pueblo Israel y los fariseos decían no tiene que ser es decir todo el proceso de una ley expresada en muchos tacanot ordenanzas de hombres pero no viene la revelación y dice no al rojo le ha parecido bien ¿verdad? decirles que tienen entrada sin la circuncisión y con eso a través del Mesías se derribaba el muro que separaba ambos pueblos y entonces vienen los arrimados ahora fíjense que interesante los gerim estaban de toshabim es decir los extranjeros que querían estaban de arrimados ¿para qué alguien se arrima a un lugar? porque quiere algo ¿no? le interesa algo quiero aprender quiero saber quiero que me des ¿se dan cuenta? es decir no es para todos no es para todos nosotros humanamente podemos hacer a alguien interesado en la palabra del creador difícilmente ¿es el Espíritu Santo el que guía? finalmente es el aliento del Ruah Hakodese el que el que va eligiendo y nos va acercando pero nosotros estamos hasta aquí en este momento porque tuvimos una necesidad ahora también hemos hablado de este proceso ¿no? porque vimos que Yeshua sanaba a muchos y de ahí no se sabía nada de ellos se iban y ¡ay gracias! ven por tu milagro todavía había una imagen por ahí de un predicador que anda haciendo jornadas de no sé qué de sanación y ven por tu milagro ¿no? porque la gente a veces nomás quiere ¡ay sí yo quiero eso y ya! pero no quiere compromiso pero los que estaban derrimados es porque querían algo con el creador y entonces cuando el eterno se da cuenta que hay allá afuera gente como Abraham que quería algo con el creador dice ¡ah! esos son como Abraham hijos de Abraham y entonces dice pero el mandamiento que yo di expresado en ordenanzas en Tacanot de los humanos de los líderes les prohíbe la entrada entonces bueno yo a través de mi Mesías porque ya estaba profetizado dice a él correrán las naciones los pueblos ¿se acuerdan? lo estudiamos en Génesis 49 sobre Shiló dice yo los voy a tomar para que sean pueblo mío entonces en hechos en el libro de los hechos vemos que dice que el eterno estaba tomando pueblo también para sí ¿ok? bueno hasta aquí podemos entender que ciertamente aquello que era un muro no era la Torah sino era una parte de la Torah mal expresada por los por los religiosos el siguiente paso es porque aquí ya voy sobre quién va a celebrar Pesach o quién puede celebrar o quién quiere celebrar Pesach ¿por qué? porque hoy día ya no está ese muro es decir si yo veo las fiestas porque regularmente en Levítico 23 los papas lo han mal interpretado dicen la fiesta de los judíos pero no dice la fiesta de los judíos ¿qué dice? las fiestas del eterno son estas y ahí empieza a hablar de los días entonces yo digo bueno entonces no son de los judíos entonces no tengo que esforzarme ni hacer nada para ir con los judíos sino más bien el padre a través del Mesías ya me han dado entrada a lo que es de él ya ya soy miembro de su familia y conciudadano de los santos ajá entonces a lo que vamos aquí es de que eh número uno el texto mal enseñado no tiene nada que ver con que yo tengo que decir eso ya está abolido porque cuando especialmente cuando hago estas clases la gente que apenas está acercando o la gente que que quiere saber más lo primero que le dicen en sus iglesias es no esos judaizantes y este y la ley ya fue abolida y que ya no tienes que guardar eso y que no o sea otra vez lo que pasó en el tercer siglo los hacen extraños como si fueran extraños es decir los hacen necar pero el eterno dice pero es que tú no eres necar ajá sino que tú eres qué miembro de la familia mía entonces que nadie te diga que tú eres un necar o que mis cosas son extrañas sino que cuando tú vienes y y yo al quitar todo ese muro que levantaron los los religiosos a través de el mesías de mi mesías y te hago parte de mí entonces ya puedes este recordar y guardar los días que yo he dado entonces ahí lo primero que vemos es bueno entonces eso también es mío yo soy parte de ahí si yo me he acercado de Israel yo me he acercado ya soy miembro de la familia ahora fíjense ya soy miembro de la familia ok con ciudadano porque por otro lado este en mismo Efesio hay un texto en la carta de los Efesios también y este está en el capítulo tres vamos al capítulo tres capítulo tres Pablo empieza a decir que es prisionero del mesías por ustedes ¿quién? en el verso uno los gentiles dice si es que habéis oído de la administración del favor de los jim que me fue dada a mí para ustedes que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente Efesios 3 tres dicen el cuatro leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del mesías misterio que en otras generaciones nos cedió a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el aliento santo que los gentiles tres seis son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el mesías Yeshua por medio de la buena nueva ahí está ¿qué les parece? ¿por qué? porque fíjense el sistema que nos dijo que eso es extraño y que nosotros somos extraños a ellos ese sistema a menos a mí por veintitrés años me dijo que yo era como una identidad independiente llamada la iglesia de Cristo como que un rollo aparte y yo así crecí siempre ¿no? y cuando empezamos a profunciar y ver esto de a ver espérame Pablo no está diciendo que ahora ya sois miembros de la iglesia gentil o que ya somos la iglesia gentil no aquí está diciendo que nosotros los gentiles ¿qué dice? fuimos añadidos a Israel y que somos coherederos de ellos es decir ellos quedaron separados o nosotros quedamos individuales independientes no no lo que Pablo está diciendo es de que más bien este cúmulo de gente pasamos a damos el brinco a Israel nos injertamos en Israel y cuando llegamos a Israel ¿qué decimos? ¿con qué te rijes? a ver ¿cuál es tu constitución? ¿cuáles son tus leyes? son estas bienvenido entonces no soy necar no soy ajeno ni esas cosas son ajenas sino son parte mía entonces paso a ser miembro de y aquí ya entiendo que el mesías ha destruido ese muro de ordenanzas en hebreo son takanot que son leyes de los hombres expresadas como mandamientos del creador porque acuérdense de eso también hemos estudiado hay una clase donde hablamos de de Torah y y Alahá Torah y Alahá hay dos clases y ahí hablamos de todo esto que este había un cúmulo de mandamientos que todo Israel y los gentiles que se convertían tenían que cumplirlos porque en la Torah dice jueces y oficiales vas a poner delante de Israel y ellos van a juzgar y todo lo que digan ellos lo vas a hacer y estos muy conchas dijeron ah de aquí me agarro y yo soy el ungido y lo que digo yo lo vas a hacer de hecho hoy día hay muchos movimientos no toques al ungido lo que dice él es ley bueno los fariseos fueron los los primeros en que dijeron ah pues si yo soy el ungido pues lo que yo diga lo van a hacer entonces ellos hasta el día de hoy se basan en eso hoy día ya no hay jueces pero dicen ahora quien quien manda dice los rabinos y lo que diga el rabino mi hermanito eso hace porque lo dijo el rabino él es la autoridad espiritual así que y lastimosamente en muchos movimientos ocurre esto incluso cristianos y católicos y todo es más el catolicismo que lo que diga el papa es ley se acuerdan que hay un video por ahí en internet de un sacerdote no sé que es cardenal y dice yo les doy mil dólares a alguien que me diga en la biblia en donde se cambió la solemnidad del del séptimo al primero dice no hay dice quien lo cambió nosotros la iglesia católica lo cambió ¿por qué? porque tiene autoridad para decir y no decir hacen lo mismo que los rabinos pero en su lado así que si ellos dicen tal cosa tal cosa y eso hacían los rabinos entonces cuando alguien se quería acercar decía ok pero mira aquí está la ley escrita pero también está la ley oral y los sabios dijeron esto y los sabios dijeron y también tienes que hacerlo ¿por qué? porque si viene de ellos es como si viniera de Dios mismo y son los ungidos y con ellos ni te metas si dicen algo tú amén y ya porque si no de hecho en el judaísmo fue la primera vez que se inventó la exclusión que es en hebreo no me acuerdo cómo se llama pero ese en el catolicismo se le llama excomunión el judaísmo fue el primero que inventó el término en el primer siglo el que no se sometía a lo que decían los sabios ya ni siquiera a la Torah los sabios le daban excomunión y ya no era judío y lo borraban si era alguien importante lo borraban de las memorias de Israel ¿qué les parece? eso excomunión lo excomulgaban entonces lo siguen haciendo dice Abraham si yo creo que la mayoría de nosotros vivimos ese tipo de cosas les dije que en una iglesia donde íbamos nosotros antes de casarnos yo con mi esposa que publiqué algo de la navidad y todas esas cosas pues diplomáticamente me estaban dando la excomunión y pues ya finalmente nos salimos porque si no estamos de acuerdo a su doctrina pues ¿qué hacemos ahí? dicen ellos entonces vámonos entonces cosas así pasan y pero pues bueno que gracias al eterno que nos sacó de ahí pero vamos al siguiente punto entonces ahora sí ya para entrar en la parte que nos interesa entonces no somos extraños no somos extraños sin necar ni las cosas del eterno como dicen o sea ya no tienen que ser extrañas para nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con con su día no el día de Constantino que en el 325 lo impuso el día el día primero del sol no las fiestas que impusieron durante varios siglos porque de pronto decían que ahora es día de esto que ahora es día del otro que Cupido que no sé qué y ahorita ya todo un calendario gregoriano con un montón de cosas romanas al contrario ahora empezamos a ver eso como ajeno así como quién ha quién ha vivido esto no 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 a mí ni me digas yo soy ajeno a eso que los muertitos no ni me digas Halloween Navidad Año Nuevo todas esas cosas son ajenas realmente eso sí es ajeno a nosotros pero qué es lo de nosotros esto y número uno entonces todas esas ordenanzas que fueron expresadas por un solo mandamiento ya fueron derribadas y a través del Mesías venimos a lo que es nuestro nuestra herencia y entonces el creador ya nos dice bienvenidos y ahora estos son los días que yo he santificado ahora hemos visto que hay varios propósitos en estos días vamos a recordarlos ahorita rápidamente cuáles son los propósitos cuando apartamos los días festivos a ver ok número uno bueno que no estén en orden prepararnos para las que no hay que cumplir ok ahí están dos cosas importantes número uno son mandamientos ok y aunque no se hacen como se hacían en la antigüedad dentro del templo con sacrificios porque el sacrificio perfecto ya se hizo ajá se observan y eso es servir es un servicio el momento que yo separo el día y digo en este día el señor hizo esto esto y lo otro o en este día el señor va a hacer esto esto y lo otro y ya estoy así separándolo entonces es un mandamiento es un servicio es un tiempo para congregarme para fraternizar fíjense la fraternidad es un tiempo para reunirme es un tiempo es un tiempo que me recuerda una profecía cumplida por ejemplo en el caso de la pascua o pesaj y matzot y bikurim y shavuot el famoso día de pentecostés los separamos porque es un día en donde el eterno cumplió su promesa profética en esos días exactamente y por eso los separo y el último el quinto es porque si no ha cumplido en ese tiempo en esos tiempos algo lo va a cumplir en el futuro y eso son las festividades de otoño cuando el día de sonar la trompeta aquí os digo el misterio al final de al final se tocará la trompeta ¿cuál más? viene el juicio Yom Kippur viene el juicio y Sukkot vienen las las bodas y las tiendas que se que se anchan para recibir a a todos los invitados a las bodas entonces ahí está el shofar dice que suena el shofar ok entonces fíjense nada más los propósitos que hay y no estamos hablando de sacrificios ni que tengamos que ir a Jerusalén ni que tengamos que matar animales ni que tengamos que hacer oraciones largas y llevar este liturgia nada de eso el señor no nos está pidiendo nada de eso nos está diciendo simplemente acuérdate de este día relátalo a tus hijos en este día voy a hacer en este día hice grandes cosas ¿verdad? ahora nosotros ya leímos el texto vamos a recordar rápidamente 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 algunas de las sombras ¿no? algunas de las sombras que iban a ocurrir número uno número uno la gran liberación el pueblo sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa con muchos milagros ¿ok? ahora aunque lo llevó fuera de una noche a un día también hablamos de que le llevó ¿cuántos años sacarle? 40 años le llevó sacar a Egipto de su corazón ahora eso es algo que vamos a recordar y lo vamos a aplicar a nuestra vida ¿por qué? porque no es posible que el Señor nos esté sacando del mundo y digamos si ya salimos del mundo pero sigamos teniendo a Egipto nuestro corazón ¿cómo podemos tener a Egipto nuestro corazón? podemos decir si yo ya soy libre del pecado ya soy libre de aquí a allá pero nos podemos llegar a equivocar ¿cuándo? cuando tenemos a Egipto nuestro corazón ¿cómo? ¿cómo? haciendo lo que el mundo hace en los tiempos que el mundo en la religión que el mundo en los pensamientos que el mundo en los paradigmas que tiene el mundo en las tradiciones que tiene el mundo en la filosofía es decir yo podría decir ya soy libre ya me salí de una iglesia a lo mejor pero puedo tener toda la iglesia aquí adentro y eso no es Pesaj fíjense es decir el pueblo de Israel salió de Egipto y dijo ya estamos fuera pero llevaba en Egipto ahí 40 años y no salió Egipto de adentro ¿por qué? ¿se acuerdan que pensaban? en Egipto nos iba mejor si allá comíamos al menos allá había sepulcros aquí mira Moisés y queja tras queja tras queja y a veces no nos damos cuenta pero decimos que ya salimos pero seguimos viviendo con Egipto traemos el Egipto adentro ayer hablamos con Carlos de los paradigmas como la gente tiene tantos problemas en asimilar de que dice que ya salió pero trae Egipto adentro como con paradigmas costumbres ideas filosofías pensamientos formas de ser no es que así es que me enseñaron es que este mi abuelita o mi abuelito no es que yo lo aprendí así es que es que lo he hecho tantos años por ejemplo no es que viví toda mi vida cosas así y a todos nos pasa y hasta que empezamos a romper moldes y estructuras y paradigmas constructos mentales este filosofías se empieza a desmoronar todos ayer hablamos hay que desaprender para reaprender morir a nuestras ideas y a veces es sacrificar toda esa idea de lo que es nuestra vida claro como le dice el eterno a través del profeta yo soy el alfarero y si agarro el jarro y lo quiero romper lo rompo y hago uno nuevo eso es lo que Yeshua llamó nuevo nacimiento nacer de nuevo decía Nicodemo pero es que como puede hacer eso acaso tengo que entrar dentro del vientre de mi madre otra vez sin nacer si te digo cosas terrenales y no las entiendes como te voy a decir las espirituales le estaba diciendo cambia tu forma de pensar tradicional eclesiástica este etcétera etcétera y tienes que cambiar de forma de pensar diferente por eso Pablo también en su carta a los romanos dice renovados por medio no si de la transformación fíjense Yeshua dijo ir en contra de la corriente les comentaba hace tiempo que una persona me escribía y me decía oye ustedes hacen esto lo otro porque como le digo bueno es que viene la escritura pero es que no es como todo no le digo pues la idea es ser diferente le digo es ir en contra de la corriente porque a él es cristiano muchos años y le digo por ejemplo a ver tú que día le guardas al señor no pues ves que ese día lo guardan todos lo impuso Roma el 325 a ver que día comienzas el año no pues pues lo haces como el mundo y una serie de preguntas que le decía y decía oye si es cierto yo pensé que era diferente y le digo no estás en el mismo barco le digo pero si sales de ahí y haces lo que dice la escritura entonces si vas a ser diferente y lo primero que va a ocurrir es de que vas a ir en contra de la corriente y la gente te va a decir oye estás loco vas para otro lado buenas noches y van a empezar a decir oye para allá no es oye para allá no es no claro que si es para acá y a veces unos dicen y que dicen unos no pues estás loco no no podemos estar la mayoría equivocados han escuchado no podemos equivocarnos la mayoría pues como sabes si la escritura dice que uno el que va en contra del río de todos los peces que van con la corriente pues dices el que está acertado como como dices que no puede como la mayoría puede estar bien entonces a lo que voy es número uno cuando hablamos de del éxodo de pesa es el eterno nos enseña que sacó a su pueblo de egipto de una noche para otra al otro día a los tres días ya los tenían para cruzar el río el perdón el mar de juncos que es el mar rojo pero le costó cuarenta años sacar a egipto de sus corazones y la enseñanza para nosotros ahí es ciertamente ya salimos definitivamente de todos los sistemas que nos han educado religiosos educacionales también materialistas etcétera etcétera o decimos que ya salimos pero tenemos a egipto desde la coronilla hasta los pies entonces pesa número uno nos habla de que el mesías cumple una gran y verdadera liberación no una liberación a medias verdad y tenemos que entender que tenemos que ser nuevas criaturas porque si no somos nuevas criaturas entonces podemos solamente presumir ser pero traer todo egipto adentro número uno entonces hablamos de egipto ahora dice ahí y vamos a la profecía porque dice este mes va a ser el primero de los meses ya estudiamos eso éxodo capítulo 12 el eterno dice esta fecha va a ser el inicio de los meses fíjense al principio cuando yo estaba haciendo la oración me acordé de este gran testimonio porque tenemos porque tenemos siete días en la semana porque tenemos una semana de siete días que hasta los que hasta los ateos guardan porque el creador dijo seis días hice mi obra y el séptimo repose punto y hasta el día de hoy aunque muchas generaciones otros pueblos han querido cambiar la semana a ocho días Roma lo quiso cambiar lo tenía ocho días otros pueblos diez días otros pueblos cinco días varios otros meses nadie lo ha podido cambiar y el creador dice aquí está mi firma en la creación una semana de siete días no hay para dónde darle y así como él hace eso empieza a dejarnos sellas marcas señales para que no nos perdamos han visto esa alegoría de las personas para que no se pierdan van dejando piedritas o yo que sé para que cuando regrese sepa por dónde regresar pero si no usamos esto para regresar al creador caminos por todos lados y no vamos a llegar nunca a la verdad y aquí es donde aplica lo que Yeshua dijo en un momento el Mesías dijo en un momento conoceréis la verdad que interesante que esta expresión la usen gnósticos y agnósticos todo el mundo la usa ya pero todo el mundo habla de su propia verdad es decir un arquitecto le puede decir a un estudiante vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre sobre los paradigmas de la arquitectura y el estudiante puede decir wow enséñame todo eso pero vamos ya usan expresiones del Mesías fuera de su contexto pero aquí la pregunta es a ver a qué verdad se refería el Mesías cuando dijo conoceréis la verdad y la verdad te va a liberar de todos esos sistemas pero él decía de otra de la verdad o sea él decía vas a conocer la verdad santificalos en tu verdad tu palabra es verdad el salmista decía la sombra de tu palabra es verdad luego hay otro texto que dice ambas cosas ambas cosas de esta manera cuando entendemos entonces lo que él quiso decir santificalos en tu verdad tu palabra es verdad y también obviamente el eterno a través del Mesías estaba hablando la palabra de él todo se conjuga en que vamos a ser verdaderamente libres del Egipto actual cuando dejemos todos los sistemas y vengamos a sus palabras y vengamos a su palabra porque son dos testigos hablamos de dos testigos él se manifestó a la humanidad primero a través de esto obviamente ha hablado a través de los padres de los profetas aquí está y lo otro dice que ha hablado en los últimos tiempos a través de el hijo los dos testigos el creador tiene dos testimonios para la humanidad esto que lo dio directamente al pueblo y el Mesías que envió a través del cual habla eso es la verdad y cuando venimos a eso entonces ahí si conocemos la verdad verdadera no tendría por qué decir esto porque la verdad tiene que ser solamente una su palabra y el Mesías pero cuando digo verdad verdadera es porque ya muchos dicen que van a conocer la verdad y van a ser libres los gnósticos dicen eso los metafísicos y todos dicen que tienen la verdad y todos creen que van a liberar al mundo pero lo que hacen es meterlos a más sistemas de pensamiento religiosos filosóficos materialistas idealistas y de todo tipo no eclesiásticos etcétera entonces ahora vamos allá para concluir finalmente este sistema de preparación no quiero también extenderme demasiado la escritura dice que el primer mes en los 10 días del primer mes iban a tomar un cordero verdad lo iban a distribuir una familia o varias familias para que para que todo se consumiera todo se lo iban a comer se acuerdan Yeshua que dijo el que no come mi carne ajá en palabras alegóricas dice del día 10 al día 14 lo iban a tener en sus casas este iba a ser perfecto sin mancha verdad aquí vemos lo que hizo el mesías cuando el mesías sube finalmente a Yerushalayim antes de morir él llega en el día 10 cuatro días lo estuvieron examinando los líderes preguntándole a ver esto qué piensas del otro qué opinas es lícito esto es lícito el otro lo querían agarrar en algo al final él dice nadie me reargüe de pecado o sea fue encontrado sin mancha sin defecto sin pecado o sea sin transgresión a los 14 días cuando Israel inmolaba el cordero fue inmolado él también su sangre sirvió para qué para que viniera sobre Israel y trajera qué significa finalmente el del cordero pasar pasar pesa pasar por alto qué significa esto el pueblo de Israel había vivido una una serie de acontecimientos en donde su estado ya era crítico su estado ya era crítico ya era para ser destruido pero dice que su gran amor y por causa de su siervo David y por causa de los padres les tenía reservado todavía una salvación y era solamente a un remanente entonces dice Pablo que estaban muertos en delitos y pecados pero venido el Mesías dice que los hizo vivificar les dio vida nuevamente junto con él ajá entonces cuando les hace eso a ellos estoy hablando del primer siglo y a los que se añadieron con ellos cuando llega el momento del juicio que estaba determinado para Israel que fue cuando se acuerdan en el año 70 del 68 al 70 ellos son librados de ese juicio es decir el creador finalmente por sus leyes dice que y esa es la ley del pecado ¿cuál es la ley del pecado? el alma que pecare esa morirá para Israel estaba tú tienes que morir pero su gran amor dice pero sabes que voy a hacer un último intento te voy a redimir y voy a hacer que esa muerte que ya estaba destinada a ti por causa de tu maldad pase por alto y te voy a librar del pecado de la muerte te voy a librar del enemigo y entonces por eso viene el cordero y el cordero hace que el juicio que iba a venir a todos los descendientes que habían quedado e incluso el juicio que viene en las siguientes generaciones ellos no o incluso nosotros no lo lleguemos a vivir porque también Pablo dice que a ambos pueblos los llevó a la misma situación cierto a todos dice el judío y el gentil pecaminosos dice a ambos para que para que de ambos tuviera misericordia y a ambos salvar entonces cuando nosotros venimos a esto también entendemos que el mesías muere para hacer que el juicio o condenación que venga sobre nosotros pase por alto pero además de que pase por alto como ya hablamos antes que seamos librados totalmente que Egipto salga de nuestra mente y nuestro corazón y como lo hace también posible cuando él nos enseña a ahí está Luis Rivera Romano 6.23 la paga el pecado es muerte esta es la ley del pecado muerte y ahí viene el amor en la vida eterna como él hace que sea removido también la iniquidad de nosotros ok entonces él es el cordero y dice que cuando salen llevan sus sus masas dice que no les dio tiempo de leudarlas y que las tomaron y se las llevaron panes sin levadura que nos enseña esto la levadura vemos que es una es una figura de del pecado del pecado del pecado de orgullo del pecado de jactancia del pecado de arrogancia del pecado de pecha rebeldía rebeldía entonces el mesías en matzot en panes y en levadura cuando llega el momento dice la escritura que ellos tenían que estar como dicen prestos ya este ceñidos preparados listos vuestros calzados dice puestos porque porque el momento que llegara iban a comer la pascua rápido y se iban a salir rápido tanto que ni siquiera la masa leudó se la llevaron así y la cocieron y ahora comieron pan sin levadura que significa esto que el mesías viene también a remover de nosotros la levadura que es toda esa transgresión para presentarnos como pan sin levadura y este cuando llega el momento de salir que dice estén listos para salir es decir cuando llega el mensaje verdaderamente escuchar la la verdad para salir de los sistemas para salir del mundo porque no solamente ya soy libre del pecado como hace rato dijimos cuál es la definición de pecado ¿se acuerdan? finalmente todos llevan a transgredir los mandamientos entonces ser libres del pecado es libres de vivir una vida transgresora y además libres de todos los sistemas libres de todos los sistemas de Egipto y el mesías se presenta como un pan sin levadura es decir acuérdense que la levadura que hace con la masa de la levadura la infla ok y es una apariencia engañosa ok cuando hay una masa así inflada que es lo primero que pensamos que no es real que le pusieron levadura y creció es por ejemplo esos panes que vende esta prestigiosa empresa aquí en México del osito hay unos que están así hasta les llaman colchón ¿verdad? ¿los han visto? ok también pero ¿qué pasa si los apachurramos? se les sale el aire porque la levadura simplemente es aire los infla y aparentan algo aparentan es el gran el gran problema este del pecado ¿verdad? el orgullo la jactancia y que aparentamos ser algo pero la verdad es de que no somos ese algo entonces cuando viene el Mesías remueve cuando cuando dice la escritura van a sacar la levadura de sus casas y van a hacer panes sin levadura sus casas físicamente ellos observaban todo y sacaban toda la levadura no tenía que tener la levadura también nos enseña que tenemos otra casa que es esta es nuestro cuerpo y cuando dice sacaréis la levadura ¿qué es lo que está diciendo? vas a sacar todo lo que te hace ser algo en este mundo y tener apariencias de hecho allá afuera la gente vive de apariencias ¿verdad? y siempre quiere quiere mostrar no yo tengo yo tengo lo mejor y mira presumiendo no ya compré algo así no y mira yo soy esto yo soy el otro y el título y acá y todos viven de apariencias todos viven en la competencia ¿no? entonces cuando vemos en la escritura que dice vas a sacar la levadura de tu casa espiritualmente la aplicación espiritual está diciendo es de que vamos a examinar nuestra vida y a sacar todos los sistemas que están en nuestra vida y pensamientos y cosas que son terrenales que son de este mundo para ser nueva masa sin levadura nuevas criaturas vamos otra vez el jarro nuevo la nueva persona el nuevo nacimiento etcétera ¿no? así todo este y eso dice como dice la escritura que lo hizo el pueblo israel rápido rápido no dijo ¿sabes qué? pues tómate el tiempo que quieras si quieres un año y examínate y encuéntrate a ti mismo y entra en nada dice vas a hacerlo órale y vas a salir rápido es decir nos está diciendo la escritura que estemos prestos para que al oír la palabra salgamos rápido de todo lo que tenemos que salir o desechar todo lo que tenemos que desechar entonces ahora como hemos visto y proféticamente lo más interesante pues es de que este el Mesías en el día 10 al 14 es examinado es encontrado perfecto sin mancha muere entre las dos tardes que dijimos que en el tiempo actual es 3 de la tarde entre las dos tardes es una ofrenda además es pasar pesas pasar por alto remueve la levadura nos llama a sacar toda la levadura todo esto nos dice salgan rápido verdad salgan rápido y y que más bueno vamos a entrar más adelante con Bikurim y detalladamente sobre Matzó también ahorita solamente el asunto de Pesaj y bueno ya para concluir en esta clase este finalmente Pesaj cuando llega este tiempo ahora ya saben que la iglesia católica por ejemplo que tomó la batuta siglos anteriores pues empezó a formular como era la fe y como les dije hace rato ¿no? cuando antes lo hacían los rabinos por 300 años antes del Mesías después este los nuevos líderes se sintieron los rabinos y dijeron ahora vamos a hacer así y ahora vamos a hacer así ¿no? y empiezan a a través de los siglos a poner leyes costumbres tradiciones y ahora esto así y ahora esto es el otro este etcétera por no decir una es un montón de doctrinas que empezaron a poner y si ustedes saben ¿hace cuánto tiempo celebraron la Semana Santa? como 15 días ¿no? hace como 15 días ¿no? ¿dónde está ordenado celebrar la Semana Santa? no ¿la Biblia dónde está ordenado la Semana Santa? ¿la Semana Santa? no caramba no lo habéis ¿cómo celebra por ejemplo la Iglesia Católica? Domingo de Ramos Viernes Santo Sábado de Gloria Domingo de Resurrección después ¿la Semana de? Pascua ¿dónde viene eso en la Biblia? la pregunta es ¿dónde viene eso en la Biblia? y si le preguntan las autoridades eclesiásticas no, no viene pero la Iglesia lo instituyó y como tiene el poder de Pedro las llaves del reino y bueno ¿y por qué lo hicieron hace 15 días? si Pesach apenas va a ser 15 días más tarde es decir en 15 días va a ser el verdadero Pesach de la Biblia ¿por qué lo va a hacer? porque Roma tiene la autoridad de fijar los días ¿en serio? sí porque tiene la autoridad de Pedro y las llaves del reino y lo que dice el Papa órale qué interesante es decir y aquí es donde viene el primer desafío especialmente para el mundo entero que dice que crezca en la verdad ¿cómo andan? incluso hasta los ateos se van de vacaciones ¿verdad? ¿cierto? hasta los ateos bueno si me dan vacaciones pues yo me voy yo no creo pero me voy de vacaciones pero el punto aquí es este el punto aquí es este estamos celebrando lo que dice otra vez la liturgia y los líderes y estoy en ese Egipto sometido a esos egipcios y a esos latigazos y a esas órdenes y a esas leyes y a esos días solamente porque se le ocurrió a un hombre bajo la interpretación de los astros y de sus astrólogos es decir que la primera luna llena de la primavera es la Pascua o ir a la Biblia y decir a ver dime cuándo es la Pascua verdadera porque si estoy celebrando con Roma todavía estoy en Egipto estoy sometido al faraón órale es este día y vas a hacer esto y vas a hacer la Semana Santa y la Semana de Pascua ¿cuándo dice Semana de Pascua? dice vas a celebrar Pesach y vas a celebrar siete días de pan y sin levadura eso es lo que dice aquí vas a celebrar Pascua al día 14 y desde el día 15 hasta el 21 siete días de panes en levadura y como lo cambiaron el día que ellos quisieron Semana Santa y Semana de Pascua se dan cuenta o sea espérame es que ¿dónde viene tú eso? es que no es que no entienden ni siquiera el Nuevo Testamento lo reinventaron porque si van al Nuevo Testamento ustedes van a ver que dicen que llegaron los días de celebrar la Pascua y era el primer día de los panes en levadura así dice se van al Evangelio de Mateo Mateo 26 y ahí dice eso o sea no celebraban Semana Santa bueno a lo que voy pues es de que cuando nosotros realmente hemos experimentado y y disfrutado de esta liberación que hizo el Mesías tenemos que entender que tenemos que estar listos y prestos para salir de esos sistemas egipcios y decir quiero encontrarme en las citas en el en el en el día correcto y hacer lo el memorial que el el padre me enseñó y que dice tenlo como un memorial y además cuando viene el Mesías y dice que celebra ahora ustedes saben que la semana no como se llama la la cena como se llama la cena del señor la santa cena cuando piensan ustedes en la santa cena que piensan en la mesa que dibujó este la vinci con verdad con una persona así como greco romana así con así y otros amigos ahí una mesa así muy griega es la verdad si vamos al primer siglo y vemos como celebraban la pascua o pesaj incluso hasta la hacían en el suelo se sentaban y tomaban los panes panes sin levadura y cenaban la cena del memorial cuando dice la última cena no es porque yeshua cenó la última vez de su existencia en la tierra no volvió a cenar 40 días dice que estuvo todavía con sus discípulos 40 días entonces no era la última cena como una cena normal sino era la última cena de la pascua que él estaba celebrando pesaj del memorial y que dice que cuando sus discípulos la iban a hacer posteriormente que es una vez al año dice que además de eso íbamos a incluir ahora a él ¿por qué? porque él iba a ser el verdadero cordero que iba a ser inmulado que iba a ser entregado y entonces por eso hoy día no seguimos al Vaticano por la semana santa y la semana de pascua y los días que se establecieron según sus astrólogos sino según los días que el eterno señaló y el memorial que tenemos que hacer porque él lo señaló y agregar al Mesías que fue inmolado por nosotros como un como una profecía cumplida una profecía cumplida ajá y entonces podemos llegar a ese día y apartarlo y hacer ese memorial nosotros claro estamos invitados a eso de hecho por eso somos miembros de la familia del padre tenemos que cumplir las peticiones rabínicas para llegar a Pesach porque es fiesta judía no no es fiesta judía es fiesta del eterno y ellos traen su rollo ajá pero la Torah no habla de esos rollos de esas de esas leyes ¿no? sino que al contrario dice vengan y una sola ley será para el extranjero y para el natural en este caso ahora a través del Mesías ajá ¿cómo tenemos que llegar? y aquí ya voy con esto cierro con esto cierro esta clase porque en la próxima clase voy a a seguir con la siguiente preparación vamos a hablar de Tevilá vamos a hablar de Teshuvá vamos a hablar este del resto de de la levadura pero eh termino con esta parte para poder llegar entonces a celebrar Pesach ¿cómo tenemos que llegar? porque tradicionalmente nos enseñan que es el día en donde tenemos que llegar caras largas y golpes de pecho y por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa y a llorar y a hincar y a decir sí señor y pasa viernes santo sí sábado de gloria domingo resurrección y llega el lunes y me voy de vacaciones ya la playa eso no es Biblia eso no es Biblia ¿cómo dice que tenemos que llegar a Pesach celebrando ¿qué? una gran liberación siendo libres de toda levadura que son todos los sistemas y las filosofías y las religiones y los días y los calendarios y todo lo que nos impusieron ajá para el día correcto y por otro lado también cuando he hablado de esto ¿por qué el Creador a esos tiempos les llama fiestas? fíjense porque pasa Pesach que es el día del ofrecimiento y el primer día de panes en levadura que le sigue que es el día 15 del mes primero dice es fiesta para el eterno es fiesta entonces en realidad no vamos a llegar a golpearnos el pecho y a lamentarnos porque vivimos una vida torcida y a querer rectificar ahí después vivir un año otra vez torcido y otra vez venir cada año hacer lo mismo el mismo ciclo ahí viene ese día y ya estoy triste y después viene el resto de los meses y ya ando viviendo como sea sino más bien venimos a ese momento para declarar que hemos sido libres y venimos limpiados de la levadura y a celebrar al mesías que resucitó que es nuestro pesa que pasa por alto el castigo pero que además este nos ha permitido y aquí es donde viene la otra parte de pablo los efesios donde dice que nos ha sentado en los lugares celestiales con él es decir nos ha trasladado a su reino nos ha hecho parte de la autoridad y finalmente la reflexión es esta si hemos si hemos experimentado el verdadero pesa y vamos a llegar a ese día que nuestra vida lo pueda demostrar que lo pueda demostrar habiendo este salido prontamente de esos sistemas consagrado nuestra vida y como decíamos hace rato yendo a esta constitución que es la que el creador dejó esa instrucción que el creador dejó y en la cual nosotros debemos andar debemos de vivir este y estamos invitados por supuesto no a veces a veces la gente cree cuando se está integrando y y cree que debe estar en un lugar o que debe hacer tal cosa no simplemente el mesías nos ha enseñado es más el mesías y recientemente lo estudiamos en Juan 4 cuando habla con la samaritana que dijimos que hace el mesías ahí con la samaritana cuando tiene su diálogo y dice no se trata de templos ni aquí ni allá lastimosamente la religión nos ha enseñado a ir y construir templos y meter gente y adoctrinenlos y díganles así y así y así el reformador el papa o el o el predicador o lo que sea pregunta cuando el mesías enseñó eso entonces que enseñó él vayan y hagan discípulos que diferencia no dice vayan y hagan templos sabían que hacer templos es pagano sabían que está prohibido alguien sabía que está prohibido en la torada hacer templos está prohibido y mucha gente no sabe mucha gente cree que como el líder dice que vamos al lugar de reunión porque la casa de dios ha sido mentalizado y construido en ese sistema y el mesías que dijo destruyan el templo destruir este templo dice y voy a levantarlo en tres días es decir lo que estaba diciendo es acaben finalmente con el lugar que hicieron religión e hicieron formas y dogmas dice porque voy a levantar el verdadero servicio y cuál es ese en espíritu y en verdad y así lo puedo hacer yo en mi casa con mi familia con mis seres queridos con los hermanos verdaderos y celebrar este sin tener que pensar es que tengo que estar en el templo la mayoría de la gente no sabe que fue en el siglo cuarto Constantino dijo háganles templos y métanos ahí y así comenzó este sistema faraónico en parte y por eso todos están sometidos a y son muchas cosas ahorita no estamos hablando de eso pero la Torah prohíbe hacer templos y peor decir que ahí habita Dios ¿sabían eso? ¿sabían que un hombre murió apedreado solamente porque dijo Dios no habita en templos hechos de manos de hombres y qué cosa dijiste esta es la casa del Señor empezaron los fariseos ¿cómo te atreves a decir aquí está Dios vivo y no sé qué y lo apedrearon vayan ustedes y díganle a alguien a un líder aquí no está el Señor en este templo no está el Señor vayan y díganle se va a enojar así como que no aquí habita el Señor no va a ser sí porque nosotros somos el templo sí a lo que me refiero es de que han enseñado a la gente que es un edificio en donde se concentra donde se concentra porque y yo no sé ustedes ¿no? pero a mí me pasó y mucha gente me lo ha dicho déjenme subirle aquí un poquito el tiempo pero si ustedes deciden un día por ejemplo si ustedes van a un X religión o a X templo o X lugar y si ustedes un día le dicen al líder ¿sabes qué? yo me voy a retirar yo me salvo él lo va a decir ah bravo qué bueno vas a encontrar al Señor también en tu casa no va a decir eso ¿qué va a decir? te quedas sin cobertura te quedas sin cobertura va a decir no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre y empieza a hacer una serie de acusaciones para decirte si te sales ya bailaste como decían aquí en México ¿no? eso dicen la verdad ¿no? pero no dicen qué bueno bravo al cabo que el Señor habita en nosotros porque somos templo y donde quiera que tú estés reunido en su nombre ahí está él ¿no dicen eso? entonces eso es a lo que iba ¿verdad? ¿concreerte en la fiesta grande? tampoco exactamente porque la carta a los hebreos para hebreos donde dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre una mente hebrea para hebreos es no dejes de santificar los días que él santificó y congregarte en esos días ¿cuáles son? el día de reposo y las festividades y muchos dicen no, no es este lugar y pues son los días de culto que ellos inventan ¿no? entonces a eso es a lo que iba tenemos que llegar con una mente renovada una mente renovada ¿ok? una mente nueva ajá transformados por medio de la renovación fíjense nada más lo que dice Pablo a veces no se alcanza a entender esta parte que Pablo dice una transformación por medio de una renovación mental es lo que hablábamos también ayer con Carlos bien espíritu deja de acomodar este sistema de cosas es lo que pasa estás acomodado todo este sistema acomodado pero cuando uno empieza una renovación por ejemplo un ejemplo clarísimo y ayer nos hablaban muy bien de ustedes Carlos y Lucia porque dijeron oye ya viene por ahí el año nuevo ¿verdad? sí ahí fueron ellos los que dijeron ¿no? ¿sabes que mucha gente le cuesta un trabajal hacer una renovación del entendimiento de que el año que se vive en el mundo es bien pagano y entender el año del creador así como que espérame es que no me entra ¿se habían eso? es decir cuando ustedes ya empiezan oye más o menos ya en el año nuevo ustedes ya llevan un gran paso de verdad porque renovar la mente y empezar a decir espérame primero de enero tiene que ver con Jano un dios de dos caras que separaba el tiempo atrás y el tiempo adelante fíjense nada más y y eso no tiene nada que ver con el creador y empiezas a pensar en otro tiempo eso es una renovación transformamos por medio de la renovación del entendimiento para que conozcan cuál es la verdadera voluntad cuál es la perfecta voluntad no es la de los hombres que nos enseñaron esas estructuras y días y años y cosas no la perfecta voluntad del creador es esta aquí está en la escritura y cuando empiezo y fíjense él no dice este por magia se va a renovar su entendimiento que dice transformaos por medio es decir está diciendo pon de tu parte no dice sabes que va a llegar por acto de magia no te preocupes tú vas a renovarte solito no ahí está diciendo transformense ahí está cuando uno hace eso ¿qué hace? uno llega a los pies de qué del Mesías y decir aquí estoy y entonces empieza la renovación la verdadera renovación ok entonces para llegar pues a Pesaj es indispensable de veras y cada año decimos lo mismo pero este a veces en otras palabras para que vayamos abarcando todos esos aspectos que de pronto en nuestra vida están ahí dormidos este pero llegar a Pesaj no es ah sí vamos a la fiesta y ay sí el Mesías el Cordero es no sino experimentar verdaderamente una transformación y una transformación quiere decir un no nacimiento habiendo removido la levadura el Mesías removido la levadura de nosotros presentarnos como panes sin levadura con la promesa de que el juicio ha pasado por alto de nosotros de que tenemos que salir apresuradamente de todos los sistemas ajá y llegar a ese día y entonces celebrar al Creador como fiesta que se le merece ese día por todas las maravillas que ha hecho con nosotros ¿verdad? por todas las maravillas que ha hecho con nosotros y ahí sí por eso vamos a cantar también el cántico del Cordero que viene en Apocalipsis vamos a cantar el cántico de Moisés en sus dos partes y cantos que tienen que ver con esa gran liberación entonces bueno espero que aunque hayamos sido un poco amplios especialmente para los que están acercándose para celebrar por primera vez pesa que aquí al menos en Wisin en YouTube hay muchos que van a entrar por primera vez sepan que no nada más es pesa que el pan se levadura el cordero la cena bonito la danza no sino es un cambio de actitud completo una nueva criatura de veras acercándose en esa cita y entender proféticamente lo que se ha cumplido ¿verdad? en nuestra vida aplicado ¿no? porque nada sirve venir a pesa y pues seguir con el Egipto adentro ¿no? seguir con paradigmas seguir con constructos mentales con filosofías con idealismos etcétera 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 sino venir a pesa verdaderamente libres habiendo conocido la verdad y siendo verdaderamente libres ¡no! ¡no! ¡Gracias!